Deku. El Saiyan Dorado Héroe de la Esperanza 01-20. Zorro Novelas Ligera. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias. 01 Hoy estuve teniendo un mal día y todo empezó bien esta mañana temprano cuando iba de camino a la escuela y pude ver el ataque de un villano en hora punta. Incluso pude ver a la prometedora heroína MT. Ley de hacer su debut. Todo se vino abajo cuando llegué a la escuela. Como siempre se produjeron todo el acoso y el abuso habituales. 01 Esto se debió únicamente a que en un mundo donde el 80% de la población posee un superpoder, llamado Quirx, y yo no tenía superpoderes, por lo que me apodaron Quircles. Esto me convirtió a mí, Izuku Midorilla, en un paria social, sin valor, percibido como una persona sin propósito en el mundo y cuando en la escuela primaria se reveló a mis compañeros que no tenía ningún don, inmediatamente me castigaron y me intimidaron al máximo. 01 Sin embargo, no me dolió tanto cuando mi ex mejor amigo, Katsuki Bakugo, a quien me gusta llamar Kakchan, me intimidó. Lo hizo verbal y físicamente. Diablos, incluso hoy después de que terminaron las clases, Kakchan literalmente me dijo que saltara del techo y esperara tener un don en la próxima vida. 01 La razón por la que dijo esto fue porque nuestro profesor le reveló a la clase que, además de Kakchan, también postularé para Wajai y el mejor curso de héroes de todo Japón. Sabiendo que no tenía ningún don, Kakchan sabía que no tenía ninguna posibilidad de entrar a la prestigiosa escuela secundaria. También me dijo que moriría en los exámenes. 01 Sí, definitivamente ha sido un mal día para mí hasta ahora. Suspiré. Sin embargo, tuve que aprender a lidiar con ello a diario desde que tenía cuatro años. Así que me, fue lo que fuera. Tomé un atajo y traté de llegar a casa más rápido. Mientras caminaba por un túnel, no presté atención porque me encontré capturado por un villano de Balá. El villano estaba tratando de apoderarse de mi cuerpo mientras me asfixiaba hasta la muerte, lo sé, hoy fue un día horrible en este momento, pero hubo un giro. Verás, cuando estaba a segundos de mi propia muerte, de la nada apareció el héroe número uno, el símbolo de la paz, Olmig, para salvar el día. Le asestó un Texas Smash al feo villano Slim y me liberó de su control. Desperté de mi estado de inconsciencia y vi a mi ídolo de pie frente a mí. Estaba tan emocionado de verlo que me puse en modo fanático. Quería pedirle a Olmig que firmara mi diario de héroe número 13, pero me quedé sin aliento de alegría cuando vi que ya lo había firmado. Mi entusiasmo se disipó cuando tuve que ponerme serio porque quería preguntarle a Olmig una última cosa. Una pregunta que me importaba más que cualquier otra cosa. Esta pregunta me estuvo rondando la cabeza durante más de diez años. Algo que ha sido respondido incontables veces con la misma respuesta, ¿puedo convertirme en un héroe y incluso si no tengo ningún don? Antes de que pudiera ver, vi que el héroe número uno estaba a punto de irse, ya que dijo que tenía que entregar al villano a las autoridades. Ver esto me hizo entrar en pánico porque esta podría ser mi única oportunidad de hacerle esta pregunta a Olmig. Porque quién sabe si alguna vez tendré la oportunidad de ver y mucho menos preguntarle a Olmig esta pregunta, ya que él es una persona muy ocupada. Decidí correr el riesgo y agarrarme de Olmig mientras despegaba saltando alto en el aire. Olmig se dio cuenta de que me acerraba a su pierna con todas mis fuerzas, lo que lo obligó a aterrizar en un techo cercano. Aunque su transformación se estaba agotando, al aterrizar en el techo, se levantó una enorme bocanada de humo. Cuando se disipó, me sorprendió ver que Olmig había desaparecido y que lo que quedaba era una versión delgada y casi anoréxica de Olmig. Olmig. Confundido por la situación, le pregunté al hombre a dónde había ido Olmig. El hombre flaco me dijo que efectivamente él era Olmig, o al menos esa era su verdadera forma, y su verdadero nombre es Tosinori Yagi. Tosinori me explicó que hace cinco años luchó contra un villano que hirió mortalmente su sistema respiratorio y destruyó su estómago. Visitó a innumerables médicos, pero ninguno pudo hacer nada por el héroe. Esta lesión ha limitado a Olmig a sólo poder completar tres horas de trabajo de héroe cada día. Tosinori también explicó que se mantuvo en secreto para el público porque aún tiene que mantener la personalidad del símbolo de la paz. Si se supiera su verdadera condición, los villanos se aprovecharían y causarían más estragos. Por eso es necesario que Olmig nunca muestre ningún signo de debilidad y que siempre tenga una sonrisa en su rostro para que la gente no tenga que preocuparse, porque estoy aquí. Después de la explicación de Tosinori, decidí hacer la pregunta, ¿puede convertirse en un héroe a pesar de que no tiene Kirk? Tosinori frunció el ceño y luego procedió a decirme, al igual que todos los demás, que no podía convertirme en un héroe. El trabajo de un héroe es demasiado peligroso para alguien sin un don. Los villanos arrasadores harían lo que fuera para lograr sus objetivos y eso significaba matar también, Tosinori me dijo que está bien soñar en grande, pero también que hay que soñar de forma realista. Tosinori me dijo que buscará carreras más adecuadas, como policía o bombero. Esos trabajos también son muy importantes y admirables, ya que también arriesgan la vida para proteger y servir a la gente. Tosinori también me pidió que le pidiera que mantuviera en secreto todo lo que dijo, ya que el público no necesita saber que el símbolo de la paz era vulnerable. Después de eso, salió de la azotea y me dejó solo, me quedé allí sin palabras. No sabía qué decir. La única persona que había sido mi ídolo héroe me había dicho que, descaradamente, no podía convertirme en un héroe sin importar cuánto lo intentara. Todo porque no había nacido con un don. Algo que estaba completamente fuera de su poder. Había muchas emociones en mi mente en ese momento. Tristeza, ira, dolor, depresión, pero la más grande, sin duda, fue la decepción. Decepción en mí mismo y en Olmigat. ¿Cómo pudo decir eso? Se supone que debe inspirar esperanza a otras personas y motivarlas a lograr sus sueños. Esos fueron mis pensamientos cuando salí de la azotea y me dirigí al suelo cuando escuché una explosión. Todavía estaba decepcionada porque no estaba prestando atención y no sabía que estaba caminando inconscientemente hacia dónde estaba el alboroto. Mientras caminaba, comencé a darme cuenta de que este día estaba pasando de malo a completamente horrible. Para decirlo claramente, este tiene que ser el peor día de toda mi vida, sin importar cómo alguien intente verlo, final del punto de vista de Izuku. Ahora, en el presente, Izuku está caminando hacia una gran multitud para ver la pelea que comenzó antes cuando él y Olmigat estaban en la azotea. Eso es extraño. La pelea de antes aún continúa. Dijo Izuku. ¿Por qué estoy aquí? ¿He venido aquí sin darme cuenta solo para echar un vistazo? Pensó Izuku mientras cruzaba la calle para verlo más de cerca. Ni siquiera debería detenerme. Todas mis notas son inútiles, pensó Izuku deprimente. Sin embargo, su tono cambió cuando vio al villano que estaba causando estragos. Ese es el mismo tipo que me atacó. Izuku pensó cuando vio al mismo villano Slimyat que intentó llevar su cuerpo a través del túnel antes. Eso no puede ser. Olmigat lo capturó. Izuku entonces recordó cuando él y Olmigat estaban volando por el aire. Debe haber dejado caer la botella cuando estaba sosteniendo su pierna, Izuku entonces se dio cuenta de otro hecho. Pero eso significa que es mi culpa, dijo Izuku mientras su rostro se llenaba de miedo. ¿Por qué los héroes no hacen nada? Preguntó un civil que formaba parte de la multitud. Parece que encontraron a su rival, además el villano capturó a un niño y las cosas no pintan muy bien, respondió otro civil. ¿Atrapó a alguien? Me pregunto cuánto tiempo han estado allí. ¿Cómo pudieron sobrevivir a ser asfixiados de esa manera? Pensé que moriría después de sólo unos segundos de luchar, dijo Izuku en su mente mientras recordaba su experiencia cercana a la muerte cuando fue capturado por el mismo villano Slimyat. Se encogió ante la idea de que alguien más estuviera pasando por la misma experiencia traumática. Espera, estoy confundido, ¿no es ese el mismo villano que Olmig te estaba persiguiendo hoy? Preguntó un civil. ¿Qué, Olmig? No puede ser que haya perdido. ¿Dónde está? ¿Alguien puede llamarlo o algo? Preguntó una joven. ¿En serio, por qué no ha aparecido para ayudar a los héroes? Toshinori, que estaba en la parte de atrás de la multitud, miró al suelo con ira y se agarraba el pecho porque no podía hacer nada porque su límite de tiempo se había acabado y no podía saltar y salvar el día. Izuku tiene sus manos cubriéndose la boca y mira hacia abajo con total vergüenza. Soy yo el culpable. Él desperdició su energía en mí, dijo Izuku en su mente. No valgo nada, pensó Toshinori con la misma vergüenza que Izuku. Todavía no puede aumentar su poder. Y ninguno de los otros héroes tiene las peculiaridades para detener a este monstruo. No están haciendo nada y se ven obligados a mirar, ya que ninguno de ellos tiene el coraje de aviesgar sus vidas. Vamos, ¿no se les llama héroes por una razón? Pensó Izuku con ira. ¡Qué patético! Se dijo Toshinori mientras no hacía nada más que ser un espectador. Es mi culpa. Lo siento. Lo siento mucho, pensó Izuku con tristeza. Soy una desgracia, pensó Toshinori mientras seguía insultándose a sí mismo. La ayuda aparecerá y salvará el día, estoy seguro, dijo Izuku en su mente con esperanza. No soy un verdadero héroe, dijo Toshinori en su mente mientras se agarraba el pecho con más fuerza y miraba hacia abajo. Alguien, un verdadero héroe vendrá pronto, pensó Izuku. Sin embargo, en ese momento, Izuku vio el rostro de la persona que estaba siendo rehén del villano Slime. Tenía cabello rubio puntiagudo con ojos rojos, estaba luchando con tanta fuerza y tratando de respirar mientras abría desesperadamente la boca en vano. El rehen es Katsuki Bakugo, los ojos de Izuku se abrieron de par en par por la sorpresa. No podía creerlo. Su antiguo mejor amigo estaba siendo asfixiado y torturado frente a sus ojos. Un niño inocente que podría estar a punto de morir. Y él era la causa de ello. Aunque Izuku había sido víctima del acoso traumático de Katsuki en el pasado hasta el presente, todavía no había hecho nada tan malo como para merecer el sadismo que estaba soportando en ese momento. Nadie merecía esto. Era demasiado. Izuku miró a los héroes profesionales, nada. No estaban haciendo absolutamente nada para salvar al niño. Eran meros espectadores indefensos. Ni siquiera MT. Lady podía hacer nada, ya que no podía transformarse en toda su altura, ya que el callejón era demasiado estrecho y pondría en riesgo la propiedad y la vida de algunas personas. Nadie estaba haciendo nada y en ese preciso momento, algo despertó dentro de Izuku. Algo que había estado latente durante mucho tiempo. Algo que se había ido acumulando y que había estado esperando su liberación. ¿Qué es esta sensación? Pensó Izuku mientras una fuente desconocida de poder recorría su cuerpo, recorriendo sus venas mientras sentía que sus músculos se abultaban. Espera, ¿tiene músculos? ¿No es todo piel y huesos? Izuku miró hacia Bakugo y como estaba luchando contra el villano Slime, luego la mirada de sorpresa fue reemplazada por una mirada de determinación y enojo mientras corría hacia el villano Slime. Música. Boku no Hero Academia Ost, News Airan. Comienza a reproducirse en el minuto 0, 22. Toshinori y todos los demás héroes quedaron sin aliento cuando presenciaron a Izuku Midoriya correr directamente hacia el villano. No, idiota. Detente, te vas a matar. Gritó Theat Arms mientras intentaba detener al joven para que no se dirigiera directo al peligro. No he otra vez este mocoso y dijo el villano Slime mientras miraba hacia Izuku. Deku. Dijo Katsuki en estado de shock ya que no podía creer que su compañero de clase sindoní ex mejor amigo estuviera corriendo hacia él, aparentemente para salvarlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué no puedo parar? Pensó Izuku mientras seguía corriendo a toda velocidad hacia el villano mientras continuaba sintiéndolo desconocido, pero se sentía tan natural, el poder fluía a través de él dándole una increíble cantidad de poder que se sentía tan bien que era casi inexplicable. ¿Estás acabado, niño? Gritó el monstruo de Slime mientras apuntaba su puño hacia Izuku. Izuku se quitó la mochila y la arrojó hacia el ojo del monstruo para aturdirlo momentáneamente. Esto aflojó su control sobre Katsuki y le dio la oportunidad de respirar finalmente. Izuku saltó alto en el aire y le asestó un fuerte puñetazo derecho al villano Slime. El puñetazo fue tan fuerte que logró empujar al villano unos 50 metros hacia atrás. Esto permitió que Katsuki finalmente se liberara de la garra del villano mientras miraba a Izuku en estado de shock. ¿Qué demonios? ¿Por qué estás aquí? Le preguntó Katsuki a Izuku. Estaba a punto de responder, pero de repente Izuku comenzó a moverse hacia el villano Slime nuevamente a gran velocidad. ¿Qué diablos me está pasando? Mi cuerpo se mueve solo. Sin embargo, por alguna razón, este poder, ¿por qué se siente tan bien, y tan natural? Pensó Izuku mientras se acercaba al villano. Está bien, ahora me has hecho enojar. Voy a matarte, maldito mocoso. Gritó el villano Slime mientras lanzaba tentáculos hacia Izuku. Sin embargo, Izuku de alguna manera es capaz de esquivar todos los ataques a la perfección y asestar un uppercut al villano con aún más fuerza. ¿Mi cuerpo se está moviendo por puro instinto? Pensó Izuku al ver al Slime Villa y me aterrizar al suelo después de recibir un uppercut que generó tanta fuerza, que fue capaz de crear ondas de choque que empujaron a los transeúntes unos pasos hacia atrás e incluso rompieron algunas ventanas cercanas. Izuku se dio la vuelta con lágrimas en los ojos y una gran sonrisa en su rostro. Kaachan, no podía quedarme ahí parado y verte morir. Tosinori se quedó sin aliento en estado de shock. Allí estaba un chico sin don que hacía todo lo posible para salvar al rehén mientras él solo era un espectador que no hacía absolutamente nada. Tengo que hacer algo. No importa el costo. Pensó Tosinori mientras su cuerpo comenzaba a crecer y se formaba vapor a su alrededor. Señor. Terminé de jugar contigo. Dijo el villano Slime mientras movía hacia Izuku para acabar con él. Salven al niño. Esta cosa lo matará. Gritó de Akarns mientras los héroes profesionales comenzaban a avanzar para sacar a Izuku del camino del ataque del villano Slime. Sin embargo, Izuku no sintió miedo y estaba a punto de contraatacar cuando hubo una mini explosión frente a él que le hizo cubrirse la cara. Realmente soy patético. Izuku abrió los ojos para ver que Allmig era quien bloqueaba el ataque del villano. Todo podría, pero, te hablé de las características que se necesitan para ser un gran campeón, pero ahora veo que no estaba a la altura de mi propio ideal. Izuku y Katsuki miraron con asombro cuando presenciaron como el héroe número uno levantaba el tentáculo y cerraba el puño. Los profesionales siempre arriesgan sus vidas. Esa es la verdadera prueba de un héroe. Gritó Allmig mientras la sangre se escapaba por su boca, lo que ilustraba el dolor que sufría debido a que había forzado su forma de héroe más allá de su límite de tiempo de tres horas. Malditos seáis, todos podrían, entonces el villano Slime comenzó a atacar al héroe número uno usando numerosos tentáculos Slime. Detroit Smash. Gritó Allmig mientras golpeaba al villano directamente en la cara y creaba un tornado que producía ondas de choque y vientos que arrastraban a todos, tanto en sentido figurado como literal. Fin de la música. Allmig jadeó mientras todos miraban con asombro su poder bruto. Luego empezó a llover mientras las nupes movían. Mierda. Ha cambiado el clima, dijo The At Arms. Entonces la multitud comenzó a vitorear mientras Allmig salvaba el día una vez más. Después de eso, los héroes recogieron todos los montones de lodo esparcidos. Y el villano quedó bajo custodia policial, donde debía estar. Había multitudes de reporteros y cámaras tratando de tener la oportunidad de hablar con Allmig. Los héroes regañaron duramente a Izuku, mientras que Katsuki fue elogiado por su valentía. El que fue tomado como rehén y casi muere fue elogiado por su valentía, mientras que el que arriesgó su vida y salvó al rehén fue castigado. ¡Qué ironía! Llegó el atardecer e Izuku caminaba hacia su casa. Quería disculparse con Allmig, pero estaba rodeado de entrevistadores. No quería interrumpir. Siempre puede intentar enviar un mensaje a través de su sitio web cuando llegue a casa. También se sentía muy cansado después de luchar contra el villano Slim. Tenía mucho sueño y realmente necesitaba tomar una siesta. Todavía estaba tratando de descubrir que era exactamente lo que había hecho allí. Ese poder, esa velocidad, esa fuerza, esa agilidad y ese instinto. Su cuerpo se movía por sí solo. ¿Era su don? No se sentía humano. Pero sí se sentía natural, casi como un poder primordial que recién ahora estaba experimentando. Y también parecía que sabía pelear. La forma en que esquivaba y contraatacaba. Ni siquiera estaba nervioso o asustado, más bien emocionado, Deku. Izuku se dio la vuelta y vio a Katsuki corriendo hacia él. ¿Kaachan? Escucha, nunca le pediría ayuda a un debilucho como tú. No creas que puedes menospreciarme. Lo entiendo. Estaba bien por mi cuenta. Tú solo eres un fracasado sin don que ni siquiera sirve como policía. No me ayudaste, no hiciste nada. No lo olvides. No te debo nada. Katsuki se dio la vuelta y comenzó a caminar. A Izuku se le cayó una gota de sudor. ¿Qué fue eso? Kachan tiene razón. No es que haya hecho nada para ayudar hoy. Pero al menos lo intenté. Supongo que ahora debería volver a renunciar a mis sueños, dijo Izuku mientras comenzaba a caminar de regreso a casa. Estoy aquí. Gritó Olmig mientras aterrizaba frente a Izuku. Olmig. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo te deshiciste de todos esos reporteros? Ja 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 ja. Defiendo la justicia. No los eslóganes. Porque soy todo MIG, Olmig fue interrumpido cuando su transformación se agotó y ahora regresó a su verdadera forma mientras escupía sangre y tosía mientras Izuku gritaba en estado de shock. Joven, vine aquí para agradecerte y también para comentar tu pregunta anterior, dijo Tosinori. ¿Eh? Si no me hubieras contado sobre tu vida, si no te hubieras encontrado con esa pelea, habrías sido un espectador inútil observando desde la multitud, así que gracias. Oh no. Fue mi culpa que él estuviera allí desde el principio, me interpuse en tu arduo trabajo. Desperdicié tu energía y, por no hablar de tu tiempo. Respondió Izuku. No he terminado. Me dijiste que no tenías ningún don. Así que cuando vi a este tímido chico sin don tratar de salvar una vida, me inspiró a actuar también. Izuku jadeó mientras procesaba las palabras que acababa de decir su ídolo, el héroe número uno. Hay historias sobre cada héroe. ¿Cómo se convirtieron en grandes? La mayoría tienen algo en común, sus cuerpos movieron antes de que tuvieran la oportunidad de pensar. Casi por sí solos, música. Boku no Hero Academia os dos, puedes convertirte en un héroe. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y comenzó a derramar lágrimas. Por alguna razón, recordó las palabras de su madre en ese momento. Lo siento Izuku. Ojalá las cosas fueran diferentes. Izuku se agarró el pecho con ambas manos mientras comenzaba a bajar hacia el suelo. Y hoy, eso es lo que te pasó. La madre de Izuku nunca le dijo lo que él quería que dijera en ese entonces, las palabras que necesitaba escuchar. El viento empezó a soplar mientras las flores de cerezo volaban por el aire. Jovencito y tú también puedes convertirte en un héroe dijo Toshinori. Entonces Izuku comenzó a sollozar. Los sueños pueden hacerse realidad. Mark Twain dijo una vez. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y en este día es cuando Izuku Midori ya descubrió que realmente nació, para convertirse en un héroe. Izuku se apretó el pecho aún más fuerte mientras comenzaba a pensar en todos los escépticos y acosadores que le decían que era inútil, que no valía nada y que no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un héroe. Izuku necesitaba que alguien le dijera que podía convertirse en un héroe. Y la persona que más admira en el mundo lo hizo. Sinceramente, una parte de él pensó que nunca escucharía esas palabras. «¡Puedes convertirte en un héroe! Mucho menos de Olmigat! Te considero digno de mi poder! Migo no es tuyo para que lo heredes», dijo Toshinori mientras extendía sus dos manos en un movimiento como si estuviera tratando de darle algo a alguien. Izuku dejó de llorar y miró hacia arriba con lágrimas todavía alrededor de sus ojos y boca. «¡Eh, espera, ¿qué quieres decir con heredar? ¿Heredar qué?» Preguntó Izuku con una mirada confusa en su rostro. «¡Ja ja 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 ja! Deberías ver tu cara ahora mismo! No te preocupes, no voy a obligarte a hacer esto!» Toshinori se rió mientras se acercaba a donde estaba sentado Izuku. Toshinori levantó su dedo índice apuntando hacia el cielo. «¡Escucha bien, jovencito! Esta es tu elección!» Toshinori señaló con su dedo a Izuku ahora. «¿Quieres aceptar mi increíble poder o no?» Gritó mientras la sangre salía de su boca. Izuku sigue mirando a Toshinori con cara de no saber nada. «¿De qué está hablando? ¿Qué es esto?» Toshinori se frota la sangre de la boca. «Hay un par de cosas que deberías saber sobre mis habilidades. Los periodistas siempre suponen que Miron es una superfuerza o algún tipo de invulnerabilidad. Cuando la gente me pregunta en una entrevista, siempre hago una broma llevado la pregunta. Y es porque el mundo necesita creer que su símbolo de la paz es un héroe nato como cualquier otro, pero no lo soy. Hay algo natural en mi habilidad. «¿Eh?» Toshinori extendió los brazos y miró hacia el cielo. «No nací con este poder. Es una antorcha sagrada que me fue transmitida por otra persona. ¿Alguien te dio este don?» «De ninguna manera», dijo Izuku en estado de shock. El viento sopla mientras la camisa de Toshinori se mueve y deja al descubierto partes de su cicatriz. «Sí, vete, y tú eres el siguiente. Puedo darte mis habilidades», dijo Toshinori en una pose dramática. «Espera, espera, esto es mucho para procesar», respondió Izuku. «Es cierto que hay mucho debate sobre qué es realmente tu don. Nadie lo ha descubierto nunca, es uno de los mayores misterios del mundo. La gente habla constantemente de ello en Internet. Bueno, la idea de transmitir un don y heredarlo simplemente no tiene ningún sentido para mí, nunca escuché nada parecido, se supone que un poder es único para cada individuo y desde los primeros superpoderes nadie ha podido simplemente darle a alguien su poder como un regalo, eso es una locura. «Si esto es cierto, esto ha cambiado todo lo que sabíamos sobre los dones para empezar», Izuku siguió murmurando y murmurando mientras Toshinori miraba incómodo. «Uh, parece que estás pensando demasiado en todo este asunto de la herencia. Deja de ser un nerdón». Izuku dejó de murmurar cuando escuchó el grito de Toshinori. «Tendrás que adaptar tu realidad y aceptar esta nueva verdad. Puedo transferir mi don a otra persona. Y esa es sólo una faceta de mis habilidades secretas». Toshinori extiende su mano mientras una luz de color arcoiris comienza a emitirse desde su palma. «El verdadero nombre de mi poder es One for All», reveló Toshinori con énfasis en la parte One for All. «Uno, para, todos», dijo Izuku lentamente con asombro mientras el nombre en sí mismo irradiaba poder. «Si, una persona mejora el poder, luego se lo pasa a otra persona y continúa creciendo a medida que se transmite», Toshinori dice mientras dentro del alma de Toshinori, «múltiples estrellas de diferentes colores se mueven y se convierten en estrellas más grandes y brillantes hasta que finalmente se detiene cuando llega a una estrella amarilla brillante. Es este poder de cultivo lo que me permite salvar a aquellos que necesitan un héroe». La verdad detrás de mi fuerza, Toshinori terminó mientras la luz de color arcoiris en su palma se desvanecía. «¿Pero por qué elegiste darme un regalo como ese? ¿Y si no puedo estar a la altura?», preguntó Izuku. «Estuve buscando durante mucho tiempo un sucesor digno. Y luego, te vi entrar en acción mientras el resto de nosotros nos quedábamos de brazos cruzados. Puede que solo seas un fanático de los Kirkles, pero trataste de salvar a ese niño, actuaste como un héroe». Toshinori respondió la pregunta de Izuku. Izuku entonces comenzó a llorar lágrimas de alegría al escuchar las inspiradoras palabras de su ídolo. «Toshinori vio esto y comenzó a reír. Vamos, en serio, tienes que dejar de llorar así si quieres mi don. Vamos, chico». Izuku cerró el puño con la mano izquierda. «Dijo tantas cosas para animarme, incluso me contó el secreto de sus poderes. ¿Es esto, es esto lo que he estado esperando todos estos años? ¿Cómo puedo rechazarlo?» Dijo Izuku en su cabeza mientras se secaba las lágrimas del rostro. Izuku se levanta con una mirada determinada en su rostro. «Está bien, lo haré, sí». Izuku acepta la oferta de Toshinori. «No hay reticencias, así es exactamente como pensé que responderías», dijo Toshinori con una sonrisa burlancia. «Nos vemos en la playa municipal de Dagoba en dos días a las 5 a.m.». «Allí es donde comenzaremos tu entrenamiento para que heredes One for All. Cierto. Estaré allí», respondió Izuku. «Ah, cierto, una cosa más. ¿Te importaría explicarme esos movimientos que realizaste mientras luchabas contra el villano del lodo? ¿De dónde salió toda esa velocidad y fuerza? Pensé que habías dicho que no tenías don, ¿me mentiste?». Toshinori le preguntó al chico de cabello verde, ya que nunca había visto movimientos como esos antes. Era como si estuviera luchando como un luchador experimentado con tanta pericia y parecía que sabía lo que estaba haciendo. Izuku agitó sus manos en pánico. «¿Qué?». «No, no, no, nunca te mentiría, Allmigat. Realmente no tengo don. Lo que pasó allí atrás, no sé cómo explicarlo. Mi cuerpo se movía por sí solo, por puro instinto. Sentí algo, un poder, un poder tan grande que inundó todo mi cuerpo y me llenó de, emoción. No tenía miedo, simplemente me dejaba llevar. Nunca había tenido ningún tipo de experiencia como esta, pero se sintió tan natural, como si hubiera nacido para luchar y simplemente despertara. Terminó Izuku mientras miraba sus manos con asombro. Toshinori tarareó. «Esto es algo que debería vigilar, puede ser un don oculto que nunca se despertó hasta que se encontró con una situación de vida o muerte», pensó Toshinori mientras volvía su atención al chico pecoso. «Hablaremos de esto más tarde. Se está haciendo tarde, así que vete a casa y descansa un poco para que estés listo en dos días. Está bien». Y con eso, los dos se separaron e Izuku se fue a casa a descansar para las próximas pruebas que se avecinaban. Cuando Izuku llegó a su casa, inmediatamente se sintió cansado y bostezó. «Debe ser por todo el estrés de hoy, debería ir a tomar una ducha». Izuku se dirigió al baño y se dio una ducha tibia y mientras se lavaba, sintió un pequeño bulto cerca de su trasero. «Debe ser un moretón del villano del lodo», asumió Izuku y terminó de ducharse y se procedió a la cama. Tan pronto como llegó a su habitación, se desplomó en la cama y sintió mucho sueño. «Hombre, estoy muy cansado hoy, bueno, apaguemos las luces», pensó Izuku mientras apagaba las luces y procedía a caer en un sueño profundo, al día siguiente. Izuku se despertó de su profundo sueño. Bostezó y se estiró mientras se levantaba de la cama. «Vaya, dormí bien, me siento lleno de energía», dijo Izuku mientras se dirigía al baño. Mientras caminaba hacia el baño, Izuku se sintió muy extraño. No sentía ningún dolor ni somnolencia, pero algo se sentía y extraño. Por un lado, Izuku se sentía un poco más alto, como si estuviera parado en un taburete o algo así. Además, sentía como si algo estuviera adherido a su trasero y no tenía idea de por qué era eso y su ropa se sentía muy apretada y cuando llegó al baño y se miró al espejo, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. De pie frente al espejo no estaba el flacucho y sencillo Deku por el que era conocido. No, allí estaba un joven de 1,80 m de altura, hombros anchos y músculos definidos y magros en todo el cuerpo que avergonzarían a la mayoría de los culturistas. Ya no había grasa de bebé, ya que su rostro tenía pómulos definidos y una mandíbula afilada con un rostro que se parecía más a un hombre que a un niño. Su pecho era mucho más grande y también lo eran sus bíceps y tríceps, que sobresalían debajo de la camiseta ahora demasiado pequeña y ajustada que llevaba Izuku. Su cabello era más largo, más denso, más grueso y mucho más puntiagudo y mucho más oscuro. Si bien todo esto es sorprendente por decirlo menos, lo que más sorprendió a Izuku fue lo que había detrás de él, más específicamente parte de él. Detrás de él había una cola de mono marrón que se movía y medía unos pocos pies de largo. Se movía libremente como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué demonios? ¿Por qué tengo una cola de mono y por qué me veo tan diferente? Espera un minuto, ¿podría ser este mi don? Pensó Izuku mientras cerraba los ojos y se concentraba. Lo sintió, la misma oleada de poder que sintió ayer contra el villano del lodo. Solo que esta vez, se sintió más en control y como si fuera algo que había tenido durante toda su vida. Siento exactamente la misma energía cuando estaba luchando contra el villano del lodo, ¿es este realmente mi don? Si es así, ¿qué es exactamente lo que? Izuku. ¿Aún estás durmiendo? Ya es más del mediodía, es hora de levantarse. Incomidorilla dijo mientras caminaba hacia la habitación de su hijo, pero se detuvo cuando vio que la puerta del baño estaba abierta. Echó un vistazo adentro y vio a un Izuku completamente diferente con una cola de mono marrón. Izuku, cariño, ¿qué te pasó? Preguntó Inko en estado de shock, ya que no podía creer que su hijo estuviera en el baño, más alto y lleno de músculos que parecían haber sido el resultado de toda su vida. Sin mencionar el hecho de que también tenía cola. No lo sé, mamá. Acabo de despertarme, me miré al espejo y vi esto. Creo que este podría ser mi don que finalmente despertó, dijo Izuku mientras intentaba mover su cola, lo que logró con éxito. Está bien, puedes explicarlo en un minuto. Voy a buscar algo de ropa de tu padre, ya que parece que ahora te queda bien, dijo Inko mientras se dirigía al antiguo armario de su esposo para buscar algo de ropa para Izuku. Después de ponerse algunas de las prendas de su padre, Izuku explicó todo lo que sucedió ayer con su pelea con el villano del lodo, omitiendo obviamente la parte donde Olmig lo eligió como su sucesor. Inko pensó que el nuevo Kirk de Izuku era un poco extraño. Su padre, Isashi Midoriya, que trabaja en el extranjero, tiene el don de poder escupir fuego. Su propio don es la atracción por objetos pequeños. Por lo general, el don de un niño es uno de los de sus padres o una combinación de ambos. Entonces, ¿de dónde salió esa cola de mono? Sin embargo, se sintió extremadamente feliz por el hecho de que su hijo finalmente tiene su propio don. Se sintió culpable por todo el trauma que Izuku tuvo que soportar debido a su condición de no tener un don. Odiaba que él no pudiera heredar su poder o el de su padre. Incluso se sintió culpable por no alentarlo e inspirarlo a perseguir su sueño sin importar nada. En cambio, sólo pidió perdón. Pero ahora, Izuku tiene un poder y tiene la oportunidad de seguir su sueño, y eso es todo lo que una madre puede pedir. Izuku, ten cuidado, cariño, no te lastimes al probar tus nuevos poderes. No queremos que se repita lo que pasó con el villano del lodo, dijo Inko, preocupada por la seguridad de su hijo después del incidente de ayer. No te preocupes mamá, no haré algo tan estúpido, dijo Izuku mientras comía su desayuno y salía a probar su nuevo don. Izuku fue a su patio trasero y decidió ver si podía recrear los movimientos que realizó contra el villano del lodo. Está bien, veamos qué tan alto puedo saltar. Izuku luego saltó con todas sus fuerzas mientras se disparaba hacia el aire a gran velocidad. Mira hacia abajo y ve que está tan alto que está a unos 200 pies en el aire mirando hacia su vecindario. ¡Guau! No sabía que podía saltar tan alto. Espera, ¿por qué no me estoy cayendo? Izuku mira hacia abajo y ve que está flotando. ¿Qué? ¿Yo también puedo volar? ¿Cuál es mi don? Dijo Izuku en estado de shock mientras bajaba de regreso a su patio trasero. Está bien, déjame probar mi fuerza, luego Izuku golpeó el suelo con tanta fuerza que fue capaz de crear una mini onda de choque y cráteres en el suelo. Izuku miró su puño con asombro. Era increíble. Pudo pasar de ser un niño débil y sin don a un tipo capaz de volar con una fuerza sobrehumana. Vaya, ¿qué más puedo hacer con este poder y... Un día después la playa municipal de Dagoba es una playa que alguna vez fue un lugar hermoso con arena dorada y un océano azul brillante. Era un lugar ideal para que las parejas jóvenes vinieran a relajarse y expresar su amor mutuo. Pero ahora es un basurero completo. Lleno de basura y desechos. Ha sido un completo desastre durante los últimos años. Debido a las corrientes oceánicas, todo lo que se tira al agua termina en la playa. La gente se aprovecha de eso para arrojar su basura ilegalmente. Ahora todos los lugareños evitan este lugar. Toshinori está en la playa esperando pacientemente a que aparezca cierto chico de pelo verde. Miró su teléfono y la hora marcaba las 4, 58 a.m. Debería llegar en cualquier momento, dijo Toshinori mientras miraba hacia la entrada de la playa. A lo lejos, podía ver lo que parecía ser un joven con una mata de pelo verde puntiagudo, corriendo hacia la playa con un chándal verde brillante puesto mientras se acercaba a donde estaba Toshinori. —Espera un minuto, ¿eso es sí? Dijo Toshinori con sorpresa cuando el joven alcanzó a Toshinori. —Oye, Olmigat. Estoy aquí a las 5 a.m. en punto, tal como dijiste. ¿Por qué me dijiste que viniera a entrenar en este basurero? Preguntó Izuku con curiosidad mientras se preguntaba si este sería el lugar ideal para entrenar. —Espera un segundo. —¿Eres tú, joven mirorrilla? ¿Cuándo fuiste tan alto? ¿Y de dónde salieron todos esos músculos? —Y. —¿Eso es una cola? Preguntó Toshinori, ya que no podía creer que el chico flaco, sencillo y pequeño Sindon fuera el mismo joven alto y musculoso que estaba parado frente a él en ese momento. Izuku sonrió y se frotó la nuca avergonzado. —Bueno, verás, Izuku le contó a Toshinori todo lo que había sucedido el día anterior, cómo se despertó y los poderes que descubrió que tenía. Supuso que este era su don que tardó mucho en manifestarse, probablemente debido a los requisitos físicos necesarios para usarlo correctamente. Izuku demostró su poder al levantar un refrigerador con una mano y aplastarlo por completo con la otra. Luego demostró lo rápido que era al correr tan rápido que pudo cruzar el océano. Después de eso, voló tan alto que Toshinori pensó que estaba soñando. Después de la demostración de Izuku, Toshinori se transformó en su forma de héroe. —¡Dios mío! Nunca había visto semejantes hazañas en un niño tan joven. Parece que heredar One for All será mucho más fácil de lo esperado. —¡Espera, qué quieres decir con eso?! Preguntó Izuku mientras volaba de regreso a la playa. —Lo que quiero decir es que mi Kirk One for All es muy difícil de manejar. La destreza física combinada de todos los que alguna vez lo han usado crea un huracán de fuerza pura. Un cuerpo no preparado no puede heredarla por completo. Tus brazos y piernas saldrían disparados si lo intentaras. Izuku imagina que sus extremidades se desgarran y que su cuerpo se desmorona y se diez. Se encogió, ¿en serio? Maldita sea, eso es duro. Izuku sacudió la cabeza mientras trataba de sacarse la imagen de la cabeza. —Bueno, entonces toda esta basura es una especie de entrenamiento de gimnasio duro. Y tú eres mi entrenador. All Meek sonrió y levantó el pulgar. —¡No lograste! —Pero hay otra razón para hacerlo. Ayer hice una pequeña investigación en Internet. Resulta que esta parte de la playa solía ser hermosa, pero ha sido un completo desastre durante años. Izuku miró a su alrededor y asintió con la cabeza. —Sí, la gente tira su basura aquí y, como ya es un desastre, la gente no sospecharía la diferencia. Es una pena que nadie se haya tomado el tiempo de limpiar este lugar. Dijo Izuku con decepción, ya que uno pensaría que un héroe al menos intentaría renovar el lugar. Hoy en día, los héroes se dedican a presumir y capturar a villanos llamativos. Las cosas eran diferentes antes de los dones. Lo que importaba era el servicio. En aquel entonces, los héroes eran aquellos que ayudaban a la comunidad, aunque fuera un poco aburrido. Dijo All Meek mientras agarraba un microondas y lo aplastaba sin esfuerzo. Restaurarás la línea costera de toda esta sección de la playa. Ese es el primer paso de tu camino, jovencito, para convertirte en un héroe, finalizó All Meek mientras miraba a Izuku a los ojos con seriedad. Un, todo esto. Pero hay tanto dijo Izuku mirando toda la playa que estaba repleta de basura de todo tipo. Eso es imposible. Joven Midorilla, ¿quieres ir a la UA verdad? Sí, claro. Fuiste allí, así que debe ser la mejor escuela de la zona, ¿no? Izuku mira hacia abajo y cierra el puño derecho. Es una apuesta arriesgada, pero, aún así, voy a apuntar a la luna. UA, tienes un espíritu de fanático. Pero como dije antes, ser un héroe no es fácil sin un don, no es justo, pero esa es la realidad, por desgracia. UA es el curso de héroe más difícil de conseguir. ¿Eso significa? Que tengo que preparar mi cuerpo para tu Kirk muy rápido. Los exámenes de la UA son en 10 meses. All Meek sacó unas hojas de papel y dijo, no te preocupes, muchacho. Te tengo cubierto con la ayuda de mi práctico plan de aspiración al sueño americano. No. Sigue el o al pie de la letra y estarás listo justo a tiempo. También te he detallado todos los demás aspectos de tu vida mientras estaba en ello. Izuku miró las hojas de papel, vaya, incluso mi sueño está programado. Si te soy sincero, esto va a ser súper difícil, ¿crees que estás a la altura? Izuku sonrió y adquirió una expresión de confianza. Sí, claro que lo soy. Tengo que trabajar 100 veces más duro para entrar si quiero superar a todos los demás. Entonces, ¿qué otra opción tengo, verdad? Música. Boku no Hero Academia Ost. Héroe instrumental. Izuku se puso a trabajar de inmediato, recogiendo toda la basura que podía a la vez. Desde entonces, ha obtenido su nuevo poder, su fuerza, velocidad y resistencia en general aumentaron al nivel de superhumanos. Es capaz de levantar automóviles y camiones que pesan varias toneladas con relativa facilidad. Su eficiencia al limpiar la basura era tan extraordinaria que Olmig testimó que Izuku podría hacer el trabajo con tiempo de sobra. Cuando Izuku regresó a la escuela, todos sus maestros y compañeros se quedaron sin palabras. Casi no podían reconocerlo ya que parecía una persona totalmente diferente. Era irreal para ellos. Cuando vieron su cola, se sorprendieron aún más porque pensaron que el nerd de cabello puntiagudo verde no tenía un don. Explicó a la clase que su don finalmente despertó durante toda la terrible experiencia del villano del lodo. Teorizó que el don es de tipo mutante barra mejora física que requiere que el cuerpo del usuario se desarrolle para poder usarlo como si lo hubiera tenido cuando tenía 4 años, puede haber sido demasiado para que su pequeño cuerpo lo manejara. Sorprendentemente, Katsuki Bakugo no le prestó demasiada atención al nuevo don de Izuku. En todo caso, probablemente todavía pensaba que era muy superior gracias a su increíblemente poderoso don Explosión. Después de ese día, Bakugo y prácticamente todos los demás dejaron de intimidar a Izuku. Esto probablemente se debió a que Bakugo respetaba un poco a Izuku, por lo que hizo contra el villano del lodo, y ahora que tenía un don, lo elevaba en la proverbial cadena alimentaria de la sociedad. Dado que el poder de Izuku le dio cantidades inhumanas de resistencia y aguante, pudo estudiar y hacer su trabajo escolar con facilidad, ya que no sentía mucha fatiga después de los entrenamientos de la mañana y la tarde limpiando basura que de otra manera habría sentido. Otro aspecto interesante que Izuku descubrió sobre sus nuevas habilidades fue que puede sentir la firma energética de cualquier ser vivo. Podía decir dónde se encontraba alguien en función de su nivel de poder único, que es como le gustaba llamarlo y podía saber exactamente qué tan fuerte era alguien y evaluar sus habilidades. Esta sería una habilidad muy útil como héroe donde podría predecir el nivel de poder de los villanos peligrosos. Otra habilidad que tenía Izuku era lo que él llamaba Kiblas, que eran pequeñas explosiones similares a las ser generadas a través de una energía llamada Ki y que se disparaban como proyectiles. Esto era especialmente útil como ataques de largo alcance, ya que no sería una buena idea luchar siempre contra alguien en combate cuerpo a cuerpo dependiendo del tipo de don que tuviera. Izuku reservó tiempo para practicar su control de Ki para poder aumentar la eficiencia de sus ataques de Ki y, con suerte, dominarlos hasta cierto punto antes de los exámenes de la UA. Izuku le dio a su madre una receta para la nueva dieta que tendría que tomar gracias al entrenamiento de All Meat. Un efecto secundario del nuevo Kirk de Izuku fue que aumentó su metabolismo, lo que le permitió comer una cantidad ridícula de comida que no era normal según los estándares humanos. Inko se sorprendió al principio, pero sonrió y no le importó, ya que no tenía ningún problema en cocinar para su amado hijo. A Izuku le encantaba la comida de su madre y eso lo motivaría a seguir entrenando y estudiando lo más duro que pudiera para lograr su sueño de convertirse en un héroe. Su motivación era tan fuerte que incluso fue a la playa y realizó tareas de limpieza adicionales durante los momentos en que se suponía que debía estar durmiendo. Quería terminarlo lo antes posible y entrenar lo máximo posible antes de los exámenes. Necesito entrenar mil veces más duro que cualquier otro si quiero ser el héroe número uno, es lo que se decía a sí mismo cuando pasaba las últimas horas de la noche y las primeras horas de la mañana limpiando la basura lo más rápido que podía. Se tomaba tan en serio su entrenamiento que incluso se puso pesas de entrenamiento en sus cuatro extremidades, de 200 libras cada una, para aumentar su fuerza y resistencia y poder ser el mejor vehículo posible para One for All. Cuando Toshinori llegaba a las 5 am a la playa, Izuku ya estaba allí trabajando duro, desechando la mayor cantidad de basura posible a velocidades increíbles incluso con sus pesas de entrenamiento puestas. Toshinori estaba horrorizado por la ética de trabajo pura de Izuku tanto que incluso lo asustó un poco. La única persona en la que podía pensar con el mismo tipo de ética de trabajo era su antiguo sensei Gran Torino. Izuku pasaba tanto tiempo entrenando que no sería descabellado decir que era adicto al entrenamiento. Sin embargo, sería una adicción saludable, ya que Toshinori conocía la desventaja a la que estaba sometido el joven durante la mayor parte de su vida. No tener un don a una edad temprana y no adaptarse y entrenarlo como ya lo han hecho otros niños de su generación es un gran detrimento para el crecimiento general de Izuku y las posibilidades de ingresar a UA. Sin embargo, si hay algo que Izuku tiene sobre cualquier otra persona es su voluntad y ambición. Tiene la voluntad de un héroe. Y eso puede llevar a alguien muy lejos. Si a eso le sumamos su ética de trabajo, su increíble poder y el hecho de que pronto heredará One for All, no hay límites a lo que puede lograr. El mismo patrón se repitió cuando Izuku comenzó a trabajar antes de que Toshinori llegara, iba a la escuela, levantaba pesas debajo de la mesa durante la clase, comía, estudiaba, dormía, entrenaba, entrenaba y entrenaba un poco más. Después de un tiempo, Izuku se acostumbró a sus pesas de entrenamiento, por lo que las aumentó a 2000 libras cada una. Mantuvo estas pesas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando se duchaba o dormía porque quería que su cuerpo físico se acostumbrara a la tensión para que cuando heredara One for All, no fuera un problema para su cuerpo y pudiera adaptarse con relativa facilidad. Esto hizo que su cuerpo agregara aún más músculos corporales e hizo que su figura fuera aún más voluminosa, pero no demasiado voluminosa ya que Izuku no quería intercambiar fuerza por velocidad, ya que le encantaba el hecho de que tenía un equilibrio igual de las dos. Izuku es demasiado inteligente para pensar que la fuerza por sí sola puede ganarte cualquier pelea, necesitas tener otros atributos y traer otras cosas a la mesa para ser considerado un héroe pro. Dicho esto, Izuku no solo ha entrenado su cuerpo, sino también su mente. Ha seguido trabajando en sus diarios de héroe y ha practicado las muchas estrategias que ha aprendido o creado que beneficiarían a su don. Pasaba largas horas pensando en cómo podría mejorar su régimen de entrenamiento y obtener los mejores resultados posibles antes de los exámenes. Una vez incluso lo atraparon murmurando para sí mismo en clase. Aunque era vergonzoso, no le importaba, porque en su mente y corazón sabía que necesitaba tener la determinación y la voluntad de un héroe si quería lograr su sueño, fin de la música. 26 de septiembre, exactamente 5 meses antes de los exámenes de ingreso a la UA, Tosinori se bajó de su camioneta y caminó hacia la playa. Faltaba la mitad del camino para los exámenes de ingreso a la UA y necesitaba evaluar el progreso de Midoriya en la limpieza de la playa y ver cuánto tiempo más le llevaría y si necesitaban hacer algún ajuste en el plan A en Topaz, American Ream para terminar el trabajo más rápido. Eran las 4, 30 a.m., por lo que Izuku ya debería estar allí limpiando como de costumbre. Sin embargo, antes de dar otro paso adelante, Tosinori escuchó algo que lo hizo detenerse en seco, ¡Ro-a-ar-ar-ar! Un rugido primitivo se escuchó en todo el parque temprano en la mañana mientras los pájaros se apresuraban y salían volando temiendo que ese rugido bestial perteneciera a un depredador que estaba cerca. Los ojos de Tosinori se abrieron mientras buscaba la fuente del rugido hasta que miró hacia arriba y lo que vio lo hizo caer con la mandíbula al suelo. Encima de una pila de basura estaba Izuku sin camiseta mientras el sol salía y hacía que el sudor de su cuerpo brillara. En los últimos cinco meses, Izuku creció 5 centímetros, lo que hace que ahora mida 1,85 metros. Su figura en general era mucho más musculosa y esbelta a medida que su cuerpo se adaptaba al duro protocolo de entrenamiento por el que pasó Izuku. Sus pesas seguían puestas, ya que ahora pesaban 4,500 kilos cada una. Toda la playa y la costa estaban completamente limpias y no había ni un gramo de basura a la vista. Izuku ha completado su tarea en la mitad del tiempo que se esperaba, «Oye, oye, mierda, niño. Incluso limpiaste el área que te dije. En serio. No queda ni una mota de basura en esta playa. Y con cinco meses de sobra. Ha superado mis expectativas. Santo, asqueroso, super mierda». Dijo Tosinori mientras se transformaba en su forma de héroe a mitad de la oración. Izuku comenzó a tambalearse y se cayó de la pila de basura sobre la que estaba. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, Olmig lo atrapó en sus brazos. «Excelente trabajo». Izuku miró a Olmig con una sonrisa cansada. «Jejeje, terminé todo y Olmig. Lo hice tan rápido como pude. ¿Crees que estoy listo ahora para tu don?» Preguntó Izuku mientras jadeaba. A decir verdad, Izuku estaba exhausto. Pasó incontables noches sin dormir trabajando demasiado tratando de limpiar la basura lo más rápido que podía. Hubo días en los que ni siquiera se duchó o comió, porque estaba tan concentrado en terminar el trabajo lo más rápido posible porque sabía que necesitaba todo el tiempo que pudiera para prepararse para los exámenes de ingreso a la UA que se avecinaban en cinco meses. Sin embargo, su determinación y el hecho de que trabajó mil veces más duro que cualquier otra persona le permitieron terminar de limpiar la playa en la mitad del tiempo esperado. Fue duro, pero valió la pena al final, porque ahora tiene cinco meses más para entrenar. «Sí, lo hiciste bien, chico. Debo decir que estoy impresionado. Sabía que lo tenías dentro, pero esto está más allá de lo que creía posible. Mira esto», Olmigd le mostró a Izuku una foto que tomó hace cinco meses al comienzo de su entrenamiento. «Eres tú. Hace cinco meses. Mira lo lejos que has llegado. ¿Qué mejora? Todavía hay un largo camino por delante antes de que puedas heredar mi conjunto de poderes completo. Pero empieza a parecer que puedes hacerlo». Olmigd gritó mientras señalaba hacia la enorme pila de basura sobre ellos desde donde cayó Izuku. Izuku miró hacia abajo y levantó el puño. «Olmigd, ¿merezco esto? ¿Estás seguro?» Olmigd arqueó las cejas mientras miraba a Izuku con curiosidad. «Has puesto tanto tiempo y energía en ayudarme. ¿Cómo terminé teniendo tanta suerte?» Dijo Izuku mientras las lágrimas comenzaban a escapar de sus ojos. «Ja ja ja ja». Olmigd se rió, «¿De verdad estás preocupado por eso después de todos estos meses?» Olmigd le dio una palmadita en la espalda a Izuku. «¡Fue todo tu trabajo duro lo que hizo esto, no el mío!» «Ahora, tu recompensa, Izuku mirorilla!» Izuku sonrió, «¡Sí señor!» Olmigd se arrancó un cabello de la cabeza. «Alguien me dijo esto una vez. Hay una diferencia entre tener suerte y merecerlo. Uno es un accidente y el otro, una recompensa. Nunca confundas las dos cosas». Olmigd le respondió a Izuku mientras recordaba las palabras de su predecesor fallecido. «¡Tómatelo en serio, jovencito!» «Este regalo, lo ganaste con tu propio y valioso esfuerzo». Izuku sonrió al escuchar las palabras de Olmigd. Sabía que lo que decía era verdad. Y se enorgullecía de haber ganado su don y de ser digno de heredar. «Pero lo que Olmigd dijo a continuación hizo que sus ojos se abrieran de par en par, «¡Cómete esto!» Gritó Olmigd mientras sostenía su mechón de cabello hacia Izuku. Izuku se quedó sin palabras mientras comprendía lentamente qué estaba diciendo exactamente el héroe número uno. «Para heredar mi poder tienes que tragarte algo de mi Adn. Así es como funciona. Esto no es exactamente como lo imaginé. Vamos, no hay tiempo. El examen es en cinco meses y tenemos que prepararte para que puedas usar One for All de manera eficiente para que sin duda puedas ingresar a UA. Come come come». Olmigd gritó cuando Izuku tomó el mechón de cabello y se obligó a tragarlo y se encogió cuando detuvo su reflejo nauseoso y tragó tan fuerte como pudo sentir el mechón de cabello bajando por su garganta. «Te tomará alrededor de dos horas digerir mi Adn. Para entonces, One for All debería comenzar a hacer efecto. Hasta entonces, debes relajarte y tomar un respiro. Se lo duro que has trabajado estos últimos cinco meses. También quítate esas pesas, ya que no debes forzar tus músculos porque One for All ya puede lastimar tu cuerpo lo suficiente como está», dijo Olmigd mientras le daba a Izuku una botella de agua. Cuando Izuku terminó la botella de agua y se quitó las pesas, comenzó a sentir una sensación de oleada en todo su cuerpo. Es similar a la energía Ki que usa con su Kirk, pero era diferente. Podía sentir un rayo de ozono recorriendo sus venas y una estrella fugaz corriendo por el espacio mientras acumula energía y poder segundo a segundo. Olmigd, creo que puedo sentir el One for All. Se está haciendo más fuerte a cada segundo. Gritó Izuku mientras dejaba de descansar inmediatamente para contarle la noticia a Olmigd. Pero eso debería ser imposible. Aún no han pasado ni cinco minutos, seguramente tu cuerpo no ha digerido ese mechón de cabello tan rápido. Verás, un efecto secundario de milones que aumenta exponencialmente mi tasa metabólica. Por lo tanto, la comida se digiere más rápido y me da más hambre que la persona promedio y también me permite comer mucho más que la persona promedio. Así que tu cabello probablemente ya se haya digerido y creo que ahora puedo usar tu don, explicó Izuku. Podía sentir que el poder se hacía cada vez más fuerte, adaptándose al cuerpo increíblemente fuerte. Ya veo. Supongo que es conveniente para la situación. ¿Te sientes bien, joven Midoriya? ¿Crees que puedes intentar usar One for All en tu estado actual? Olmigd preguntó con preocupación por su sucesor. Izuku sonrió mientras flexionaba su brazo derecho. Creo que no estaría de más darle al menos una oportunidad de prueba. Está bien, no te esfuerces demasiado, jovencito. Recuerda que nos quedan cinco meses para prepararte para los exámenes, así que tenemos mucho tiempo. Bien. Entonces, ¿cómo activo exactamente el don? Preguntó Izuku con curiosidad, ya que aún podía sentir el poder embriagador fluyendo a través de él esperando estallar. Es muy sencillo, niño. Todo lo que tienes que hacer es apretar las nalgas y llegar hasta lo más profundo de tu corazón y gritar Smash. Gritó Olmigd mientras lo demostraba dando puñetazos al aire y creando un mini tornado que resultó en un torbellino. Izuku asintió y miró hacia el océano azul cristalino. Se concentró, levantó su brazo derecho y apretó sus nalgas. Su brazo comenzó a brillar mientras aparecían marcas rojas y sus bíceps se abultaban mientras podía sentir el poder acumulándose en un punto. También podía sentir su ki en su brazo derecho apoyando el poder que One for All le estaba dando. Era tan irreal, el poder, nunca había sentido algo así antes. Se sentía tan bien y combinaba tan bien con su otro don, que prácticamente se sentía como una combinación perfecta. Izuku miró hacia el océano y gritó con todas sus fuerzas, que he he, Izuku lanzó un puñetazo atronador hacia el mar. La fuerza del puñetazo fue tan grande que lo envió hacia atrás un par de metros. Creó vientos que iban a 60 millas por hora. El mar se dividió en dos al crear olas que eran tan altas que parecían poder tocar el cielo. El puñetazo de Izuku también creó un tornado similar al que All Meek produjo con su Detroit Smash contra el Sludge Villain. No fue lo suficientemente fuerte como para cambiar por completo el clima como lo hizo All Meek, pero aún así fue impresionante por sí mismo. Especialmente porque era el primer intento de Izuku. All Meek sonrió burlonamente al ver la demostración de poder que Izuku hizo. Estaba sumamente impresionado e Izuku incluso superó sus expectativas una vez más. Ese Smash estuvo cerca del nivel del 5% de Detroit Smash de All Meek en su mejor momento. All Meek se acercó a Izuku para ver el estado de su brazo. Sabía cómo podría ser la reacción al usar One for All por primera vez. Solo esperaba no romperse el brazo por completo. ¡Guau! Pude hacer tanto con un solo puñetazo. No puedo esperar a ver lo que puedo hacer cuando domine este don. La potencia es increíble. La mandíbula de All Meek cayó al suelo cuando vio a Izuku de pie sin ninguna herida y luciendo completamente bien. Joven Midorilla, ¿está bien tu brazo? ¿Sientes algún dolor? All Meek preguntó sorprendido ya que Izuku ni siquiera parecía tener dolor. Su brazo parecía completamente normal. Sí, me siento un poco entumecido, pero probablemente sea por las pesas que tenía puestas. Supongo que todo mi entrenamiento dio sus frutos. Mi cuerpo es capaz de soportar la reacción del One for All con pocas o ninguna lesión. ¿Eso significa que ahora mi cuerpo es un verdadero recipiente? Le preguntó Izuku a All Meek mientras se estiraba para aflojar sus músculos. Esto hará que tu entrenamiento sea mucho más fácil. Y como nos has dado una ventaja de 5 meses, en ese tiempo nos centraremos en aumentar tu control y tu tasa de eficiencia en el uso del One for All. Esto es para que para los exámenes estés acostumbrado a los efectos del One for All y no tengas que preocuparte por no saber cómo usarlo. Joven Midorilla, ¿estás seguro de que no necesitas descansar? Sé que has estado trabajando muy duro, así que ¿estás seguro de que puedes seguir entrenando durante el resto del día? All Meek sabía lo importante que es para Izuku entrar en One y convertirse en un héroe. También comprendía el poco tiempo que tenía para prepararse. Sin embargo, demasiado de cualquier cosa puede ser perjudicial para cualquiera. Especialmente si uno se esforzara demasiado. Después de todo, el cuerpo humano tenía límites. Así que sería natural que el joven necesitara tomarse un día libre para descansar y recuperarse. No, está bien. Te prometo, All Meek, que puedo seguir adelante. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto? Tengo que trabajar mil veces más duro que cualquier otro si quiero ser el número uno. No quiero simplemente entrar en la U.A., quiero sobresalir y ser el mejor estudiante de mi clase. Por eso seguiré entrenando pase lo que pase, y no descansaré hasta que mi trabajo esté hecho. Gritó Izuku con vigor. Las mismas marcas rojas de One for All comenzaron a aparecer alrededor de sus brazos y piernas mientras flexionaba los brazos listo para ponerse a trabajar. All Meek sonrió. ¿Qué más podía esperar? Escuchar esas palabras le dio la seguridad de que había tomado la decisión correcta al elegir a Izuku como su sucesor para portar el One for All. ¿Realmente tienes el espíritu de un héroe, jovencito? Entonces está decidido. Estos próximos cinco meses entrenaremos tu control del One for All y comenzaremos por realizar una serie de combates de entrenamiento entre tú y yo para que puedas obtener algo de entrenamiento de combate. Prepárate, jovencito, porque aquí es donde comienza el verdadero entrenamiento. Además, casi me olvido de mencionar que, a partir de ahora, refiérete a Miko Motosinori Sensei. 4,5 meses después, faltan dos semanas para los exámenes de acceso a la UAI. Han pasado más de cuatro meses y medio desde que Izuku obtuvo One for All, y el progreso que pudo lograr en tan poco tiempo es nada menos que asombroso. Ahora puede usar One for All al 20% y en un nivel muy competente. Por lo general, cuando los niños despiertan sus dones, les resulta difícil usar sus poderes sin desperdiciar mucha energía. Sin embargo, eso no parece ser el caso de Izuku. Izuku es tan hábil en el uso de su don, que puede luchar y lanzar ataques con poca o ninguna reacción en su cuerpo físico. Cuando All Mig vio el progreso que Izuku estaba logrando durante sus combates de entrenamiento, prácticamente volviéndose más fuerte, más rápido y mejor todos los días, casi lo asustó. Nunca había visto a alguien tan joven ser capaz de adaptarse y aumentar el rendimiento de su don casi sin problemas. Las habilidades ki de Izuku también mejoraron. Ahora podía sentir la firma energética de una persona a mil millas de distancia e incluso puede reducir su propia energía hasta el punto en que es casi completamente imperceptible. Durante estos cuatro meses, Izuku ha tenido algunos sueños extraños. Sus sueños siempre involucraban a un hombre con cabello negro puntiagudo y un traje naranja o un hombre más bajo con cabello largo y puntiagudo con algún tipo de armadura. En estos sueños vio varias cosas. Vio muchas peleas y los encuentros que esos dos tuvieron en sus vidas e incluso algunas técnicas que Izuku aprendió. Una técnica que Izuku pudo aprender fue el Kamehameha y el Galigun utilizados por el hombre con el traje naranja y el hombre con la armadura azul respectivamente. Izuku sintió que debería saber quiénes eran esos dos, pero no podía precisar exactamente qué era. Quizás era otro efecto secundario de su don. Cualquiera que sea el caso, le fueron de gran ayuda en su entrenamiento. Le permitieron aprender muchas técnicas de lucha que podía usar durante sus combates de entrenamiento con Olmigt. Es cierto que nunca pudo ganar contra el héroe número uno. Simplemente tenía mucha más experiencia que él. Sin embargo, Izuku pudo asestarle algunos golpes e incluso tomarlo por sorpresa un par de veces y, de hecho, casi logró vencerlo una vez, si no fuera por ese maldito Oklahoma Smash que envió al pobre Izuku volando hacia el cielo. Olmigt fue muy duro con él durante esos entrenamientos e incluso elogió el estilo de lucha de Izuku diciendo que si no hubiera tenido más poder puro y experiencia como héroe que Izuku, probablemente lo habría vencido. Durante esos combates de entrenamiento, Olmigt se aseguró de que Izuku usarra sus pesas de entrenamiento en todo momento. Aumentó el peso a 25,000 libras en cada extremidad. Su razón para unas condiciones de entrenamiento tan duras es que si Izuku es capaz de seguir el ritmo de alguien tan rápido como Olmigt con 100,000 libras en su cuerpo, entonces no debería tener problemas para superar físicamente a cualquier otra persona durante los exámenes. Hoy en día, demasiadas personas dependen únicamente de su don para hacer todo el trabajo duro. Cuando en realidad han olvidado cuán poderosos pueden llegar a ser los humanos sólo con sus cuerpos físicos. Y gracias al don de Izuku, sus habilidades físicas parecían haberse disparado. Esta es una ventaja que Izuku tendrá sobre cualquier otro solicitante, ya que tanto Izuku como Olmigt sabían a ciencia cierta que ninguna otra persona de su edad entrena como lo hace Izuku. Detroit aplastante. Al instante, las olas de la playa municipal de Dagoba se elevaron hasta niveles aparentemente imposibles. El océano retumbó como si se estuviera desatando una tempestad, pero el clima permaneció igual. No es lo suficientemente fuerte. Toshinori Sensei es capaz de cambiar todo el clima con un solo Detroit Smash casi sin esfuerzo. El mío es bastante bueno, pero aún le falta la fuerza y el volumen adicionales que tienen los smashes de Toshinori Sensei. Supongo que tendré que seguir practicando hasta llegar a ese nivel, se dijo Izuku mientras estaba solo en la playa. Actualmente está sin camisa porque estuvo sudando por entrenar todo el día. Olmigt no está allí porque este es uno de los días en los que se supone que Izuku se tomaría un día libre. ¿Pero a quién estaba engañando? Izuku no conoce la definición de un día libre. Izuku ahora mide 1,88 M, ya que pudo crecer una pulgada más durante los últimos meses de entrenamiento con Olmigt. Izuku supuso que la razón por la que estaba creciendo tan rápido era debido a la incorporación de One for All, su cuerpo se adaptó ya que cuanto más grande y fuerte es su cuerpo, más efectivo puede ser su uso de One for All. Ahora tenía un six pack definido, lo que es una señal de evidencia de todo el duro entrenamiento que ha realizado estos últimos nueve meses y medio. Bueno, al menos es mejor que hace dos meses, retroceso a dos meses y medio atrás y maldita sea. Gritó un frustrado Izuku. Acababa de terminar una sesión de entrenamiento con Olmigt y actualmente estaba tomando un descanso de cinco minutos. ¿Por qué pareces tan preocupado, muchacho? Has logrado un excelente progreso. En este punto, Izuku ya había obtenido acceso al 10% de One for All. Puede activarlo en las cuatro extremidades y luchar a la par con el 10% de Olmigt. Es solo que siento que hay una manera de usar One for All mucho más fácil y eficientemente como tú, Toshinori Sensei. Cuando usas One for All, no es solo en tus brazos y piernas, sino en todo tu cuerpo y puedes usarlo con mucha más versatilidad. Quiero poder usarlo así también, pero por alguna razón, solo puedo activarlo en mis extremidades. Justo cuando dijo esas palabras, Izuku abrió mucho los ojos cuando una bombilla se encendió en su cabeza. Espera un minuto, eso es todo. Exclamó Izuku mientras saltaba y confundía a Olmigt. ¿Eh? Todo este tiempo, he estado pensando en One for All como una especie de interruptor. Que enciendo y apago cada vez que uso su poder. Como si fuera un arma externa, como una pistola o una espada. Sin embargo, me he equivocado por completo. One for All no es solo un arma desechable. Es parte de mí. Está conectado a mi núcleo y a mi dolor. Es el poder que unirá al mundo y aplastará todo el mal en su lugar. Yo soy One for All. Izuku cerró los puños y comenzó a aumentar su poder y a usar One for All. Inmediatamente aparecieron marcas rojas en sus brazos y piernas. Luego comenzaron a extenderse a su antebrazo, luego a sus manos, luego a sus pies y hacia arriba hasta su pecho y hombros. Vamos. Concéntrate y enfócate. Dijo Izuku en voz alta y apretó los dientes mientras hacía su mejor esfuerzo. Las marcas rojas se elevaron hasta su cuello, mejillas y orejas. Luego, finalmente, llegaron a sus ojos y cabeza cuando sus ojos se volvieron de un tono verde más brillante y resplandeciente. Su cabello se erizó un poco a medida que sus púas verdes se volvieron un poco más definidas. Después de eso, las marcas rojas únicas desaparecieron por completo, y en su lugar apareció una luz verde brillante recubierta de un aura rojiza que producía un olor a ozono. Izuku sonrió. Lo logré. Ahora puedo usar el poder de One for All en todo mi cuerpo. Se siente increíble. All Meek sonrió con puro orgullo. Estaba muy orgulloso de lo mucho que Izuku había progresado en tan poco tiempo. Incluso admitió que lo estaba haciendo mejor que cuando él mismo obtuvo One for All por primera vez. All Meek hizo crujir sus nudillos. ¿Estás listo para otra ronda? Izuku simplemente sonrió y cargó a toda velocidad hacia All Meek y gritó. Uno para todos. Capucha completa. De vuelta al presente, Izuku sonrió al recordarlo. Desde ese día, ha practicado el uso de Full Call sin parar, haciendo todo lo posible para aumentar su control tanto como sea posible para los exámenes. Ahora solo le quedaban dos semanas y quería estar preparado para cualquier cosa que Ua pudiera lanzarle. Sin embargo, también sabía que si se esforzaba demasiado, podría comenzar a tener efectos negativos en su salud general. Izuku es lo suficientemente inteligente como para saber que cualquiera adicción, incluso una adicción al entrenamiento, es mala para ti. Pero simplemente no puede evitarlo. Le encanta entrenar y pelear. Lo llena de emoción y alegría que realmente no puede explicar. Es casi como una especie de naturaleza primitiva. Tal vez sea porque ahora que tiene un don, nunca ha experimentado la alegría de tener su propio poder para desarrollar y entrenar. Pero se siente como algo más. ¡Guau! Nunca había visto a alguien prestar tanta atención a los detalles de su propio don. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oír una dulce voz femenina detrás de él. Pensó que estaba solo en la playa. Debió haber estado tan preocupado por su entrenamiento y sus propios pensamientos que no notó la señal energética que emitían cerca de él. Izuku se dio la vuelta y se sorprendió al ver lo que parecía ser una adolescente de su edad con su diario del héroe número 14 en sus manos mientras leía con asombro. Sin embargo, el hecho de que hubiera una chica leyendo su diario no fue lo que lo sorprendió, sino la chica misma. Mide aproximadamente 1,72 m, tiene el pelo negro con una cola de caballo larga y puntiaguda y ojos grises. Su rostro es simplemente hermoso. Tiene un físico maduro para su edad y una figura curvilínea por la que la mayoría de las mujeres matarían. Tiene flequillo en el lado derecho de la cara y también tiene un busto grande. Izuku tuvo que admitir que es una de las mujeres más hermosas que ha visto en su vida. Oh, hola, no te había visto por ahí. ¿Qué trae a una jovencita tan hermosa como tú a esta playa? Preguntó Izuku mientras se volvía a poner una camiseta verde sin mangas que llevaba puesta antes, sintiéndose avergonzado de estar sin camisa cerca de una chica tan bonita. La chica se sonrojó al escuchar ese tipo de cumplido de un chico que ella admitiría que es guapo. Podría decirte lo mismo. Solo quería encontrar un buen lugar para relajarme y tranquilizar mis pensamientos. Y, ¿sabes? Encontré una hermosa playa que me queda perfecta, dijo mientras pasaba una página en el diario de Izuku. Por cierto, mi nombre es Momoya Oyorozu. ¿Y qué hace un galán guapo como tú aquí solo? Preguntó con una sonrisa mientras le devolvía el cumplido a Izuku. Ahora fue el turno de Izuku desonrojarse, mi nombre es Izuku Midoriya, encantado de conocerte Yaoyorozu-chan. ¿En cuanto a lo que estoy haciendo aquí? Bueno, solo estoy entrenando para prepararme para los exámenes de ingreso a la UA en dos semanas. Realmente quiero sobresalir por encima de mis compañeros y entrar y sé que va a ser realmente difícil. Así que eso significa que no puedo aflojar y tengo que seguir entrenando diligentemente. Izuku respondió con orgullo con una gran sonrisa en su rostro. Linda sonrisa, dijo Momo en su cabeza mientras sonreía con asombro ante la voluntad y determinación de Izuku. Bueno, entonces si logras entrar, nos veremos más a menudo. Porque me aceptaron en la UA por recomendación. ¡Guau! ¿En serio? ¿Pudiste entrar al curso de héroe número uno solo por recomendación? Eso debe significar que tu conjunto de habilidades y tu don son lo suficientemente asombrosos como para lograr tal hazaña. Vaya, felicitaciones, te lo ganaste, dijo Izuku impresionado. Momo se quedó sin palabras, por decir lo menos. Esperaba que dijera lo afortunada que era o que había llegado por el camino más fácil. Pero en realidad, Izuku dijo lo contrario. Lo cual ella realmente apreció, ya que lidia con problemas de confianza en sí misma y, a veces, duda de sus habilidades como héroe. Así que escuchar las palabras de Izuku fue un alivio para ella que necesitaba. Muchas gracias, mi gorilla-san. Eso significa mucho para mí, dijo Momo mientras sus mejillas se ponía un poco rojas. Ni lo menciones. Y puedes llamarme Izuku. No tienes que ser tan formal, dijo Izuku mientras se frotaba la nuca tímidamente. Está bien, entonces si yo puedo llamarte Izuku, tú deberías poder llamarme Momo. ¿Es justo, no? Claro, no hay problema, Momo-chan, dijo Izuku mientras abría mucho los ojos. Ah, sí, casi me olvido de preguntar. ¿Cuál es tu don? ¿Debe ser realmente poderoso para permitirte ser aceptado en oa solo por recomendación? Izuku preguntó con curiosidad, ya que ahora estaba realmente interesado en el don de Momo, siendo el nerd que es. Mi don se llama creación. Me permite crear cualquier objeto inorgánico siempre que comprenda la composición atómica de dicho objeto. El único inconveniente es que la creación de objetos requiere lípidos como combustible y mi piel debe estar expuesta para que pueda crear algo. Momo lo demostró extendiendo su mano mientras una pelota de béisbol aparecía de su piel. Eso es genial. Eso hace que tu Kirk se adapte a prácticamente cualquier situación. También es muy útil en la vida diaria. No me extraña que hayas podido ser aceptada en oa solo por recomendación. Eres realmente increíble, Momo-chan. Dijo Izuku, ya que realmente estaba impresionado por la grandeza del Kirk de creación de Momo. La cara de Momo comenzó a ponerse roja una vez más cuando recibió otro cumplido amable y sincero del noveno portador del uno para todos. Toda su vida, pensó que su don no era tan bueno, ya que no era exactamente un monstruo ofensivo. Sin embargo, este apuesto chico que acaba de conocer, dijo que su don es asombroso y que ella merece ser aceptada en oa. Hizo que su corazón se acelerara al ver la naturaleza cálida y amable que tenía el chico. Tampoco pudo encontrar ningún engaño en sus ojos o rostro, ya que estaba siendo 100% sincero. Entonces, ¿qué puedes hacer exactamente con tu Kirk, Izuku-kun? Momo ahora era la curiosa e interesada. Miron es un tipo de mejora física. Puedo aumentar mi fuerza, velocidad y durabilidad a niveles sobrehumanos y causar un daño masivo. Mira, te lo mostraré. Ahora era el turno de Izuku de demostrarlo. El olor a ozono invadió las fosas nasales de Momo cuando Izuku aumentó su potencia al 5% de One for All. Full Coal y un relámpago verde brillante rodeó su cuerpo. Momo se quedó asombrada ante el poder puro y crudo que emitía Izuku. Izuku se giró hacia el mar. Deberías dar un par de pasos hacia atrás, advirtió Izuku mientras Momo escuchaba lo que decía y retrocedía. Izuku preparó su puño y gritó, Detroit aplastado. Al igual que antes, las olas del océano se elevaron a una altura increíble y se creó un mini tornado que hizo que toda la playa retumbara ligeramente. Los ojos de Momo se abrieron y jadeó. ¿Qué, poder? Nunca había visto nada igual. Es comparable a All Migat. Izuku se frotó la nuca tímidamente. Oh, estás siendo demasiado amable. No estoy ni cerca del nivel de All Migat. Izuku se sonrojó ante el elogio. Sin embargo, ese golpe fue usando solo One for All. Podría haber usado Ki para lanzar un golpe aún más fuerte, pero Izuku no era de los que se jactaban. Oh, deja de ser modesto. Es cierto, nunca había visto un don como el tuyo. Puedes ser un verdadero héroe. Momo miró su teléfono y vio un mensaje de su padre, diciéndole que volviera a casa, ya que se estaba haciendo tarde. El son ya estaba empezando a ponerse. Lo siento Izuku, pero tengo que irme a casa, se está haciendo tarde y mis padres no creen que sea seguro para mí estar afuera durante la oscuridad, dijo Momo decepcionada por el hecho de que tenía que irse. No hay problema, puedo llevarte a casa si quieres, solo dime la dirección ofreció Izuku mientras comenzaba a flotar sobre el suelo y se preparaba para despegar. Espera un momento, ¿tú también puedes volar? Eso es increíble, Izuku-kun. No me importa, ya que quiero ver cómo es volar. Vamos entonces, Izuku procedió a recoger a Momo al estilo nupcial y voló hacia la dirección de Momo. Durante todo el viaje, Momo tuvo un gran robot en su rostro. Podía sentir los abdominales duros como una roca de Izuku a través de su camisa. Momo miró hacia abajo a la hermosa ciudad y vio la hermosa puesta de sol que la mantenía asombrada. Levantó la vista para ver el rostro sonriente de Izuku. Se sintió segura, a salvo y protegida en sus brazos. De alguna manera, sabía que él no la dejaría caer ni dejaría que le sucediera nada malo. Mientras pensaba en esto, hizo que el robot en su rostro se oscureciera y provocó que su ritmo cardíaco aumentara. Ya llegamos. Dijo Izuku mientras descendía al suelo. Frente a ellos había una enorme y costosa mansión con un gran patio delantero. —¿Me equivoqué de dirección? —preguntó Izuku. —No, este es el lugar. —Dios mío, es asquerosamente rica. Gritó Izuku en su mente, ya que no esperaba que Momo viniera de un entorno tan financiero. Antes de irme, intercambiemos números de teléfono para que podamos mantenernos en contacto, dijo Momo mientras ponía su número de teléfono en el teléfono de Izuku y viceversa. —Adiós Izuku, te enviaré un mensaje o te llamaré más tarde. Buena suerte en los exámenes. Gritó Momo justo antes de entrar a su casa. Izuku hizo un gesto con la mano y voló hacia su casa. Mientras estaba en el aire, se dio cuenta de algo, hablé con una chica. Hasta conseguí su número de teléfono y también es muy buena. 26 de febrero, mañana de los exámenes de acceso al agua. El sol salió, las olas del mar se movieron, las gaviotas volaron por el cielo. Esta mañana, la playa municipal de Dagoba era un lugar tranquilo. Todo estaba en silencio, los únicos sonidos que se oían eran los de la naturaleza. Cuando el público se enteró de que la playa, que antes era un basurero, había vuelto a su estado original, atractivo y atractivo, la gente se preguntó cómo y quién lo había hecho. Los ciudadanos plantearon la hipótesis de que tal vez un héroe dirigente lo limpió o tal vez algún tipo de voluntario para el servicio comunitario. Pero cuando intentaron pensar qué héroe podría haber hecho tal hazaña, nadie se les ocurrió. Todos los posibles candidatos estaban demasiado ocupados como para tener tiempo para limpiar una playa sin una recompensa particular a cambio. Sin embargo, se extendieron rumores sobre algunos civiles que pasaban por allí y presenciaron a un hombre flaco y larguirucho de cabello rubio gritándole a un adolescente alto y musculoso con cabello verde mientras recogía varios tipos de basura y se deshacía de ellos a un ritmo inhumano. Algunos incluso proclamaron que todavía veían al mismo adolescente entrenando y practicando su don. Cada vez que alguien intentaba acercarse a él y preguntarle sobre el estado de la playa, desaparecía casi instantáneamente de su vista, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. ¿Quiénes eran esos dos individuos? ¿Fueron ellos los responsables de devolverle a la playa su verdadero esplendor? El mundo quizás nunca lo sepa y sin embargo, hoy fue un día hermoso. Bueno, puede parecerlo en la superficie. Pero en realidad, este día va a ser un día muy significativo e importante. La razón de esto es que es el día de los exámenes de ingreso a la U.A. de este año. Los exámenes de ingreso a la U.A. son los más difíciles de aprobar de cualquier escuela secundaria con un curso de héroes. Solo 3 de cada 100 solicitantes aprueban cada año. Para los jóvenes que aspiran a ser héroes, es una oportunidad de demostrar su valía y demostrar que tienen lo que se necesita para ser un héroe. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo porque hay numerosos solicitantes con muy pocas plazas. Los eventos de hoy determinarán la futura generación de héroes, un camión rojo se detuvo en el estacionamiento de la playa. El conductor de dicho camión no era otro que Toshinori Yagi, el héroe número uno en persona. Llevaba un abrigo largo negro. La razón por la que estaba allí era porque le envió un mensaje de texto a Izuku anoche diciéndole que se encontrara con él en la playa justo antes de los exámenes. Toshinori caminó sobre la arena y miró a su alrededor en busca de su joven protegido. Finalmente, sus ojos pudieron fijarse en él. Izuku estaba flotando a unos metros sobre el océano en posición de loto. Tenía los ojos cerrados mientras meditaba profundamente. El aura blanca lechosa de Suki se podía ver mientras las corrientes oceánicas reaccionaban al poder mientras movían en varias direcciones. Junto a Suki, estaba el aura de relámpago verde de One for All. Izuku está usando actualmente el 20%. Sintió la presencia de Toshinori, pero no dejó que detuviera su flujo. Sus dos auras estuvieron a punto de tocarse cuando se acercaban una a la otra en el medio del cuerpo de Izuku. Los dos dones estaban a punto de fusionarse entre sí. Pero justo antes de que eso pudiera suceder, las auras desaparecieron por completo e Izuku abrió los ojos poco después. Maldita sea, me he vuelto a equivocar, pensó Izuku con una expresión facial frustrada y decepcionada. La frustración de Izuku fue causada por el hecho de que no pudo combinar su modo One for All. Full Call con Suki en todo su cuerpo y usar los dos poderes simultáneamente. Es capaz de usar los dos solo en ciertos puntos concentrados de su cuerpo. Por ejemplo, es capaz de infundir energía One for All en ráfagas de Ki y dispararlas desde sus manos o pies para aumentar la potencia de salida. O también podría infundir Ki en un ataque como un Detroit Smash y aumentar la capacidad destructiva del puñetazo. Pero no es capaz de combinar los dos en todo su cuerpo como Full Call. Y realmente quería lograr un modo como S. La razón es que cuando combinaba los dos dones en un solo ataque, le costaría una cantidad decente de su resistencia y limitaría su versatilidad, control y eficiencia. Similar a como era cuando usaba One for All antes de tener Full Call. Esto era algo en lo que Izuku había estado intentando tener éxito durante las últimas dos semanas, pero sin importar cuánto se concentrara, se enfocara o lo intentara, todo terminaba en el mismo resultado. Sus dos dones se apagaban y cada vez se sentía más molesto. Izuku intentó usar una estrategia similar para desbloquear One for All, Full Call. Pero por alguna razón, esto fue mucho más difícil de lo que esperaba. ¿Has llegado a otro callejón sin salida, eh? Le dijo Toshinori a su sucesor, sabiendo muy bien que acababa de tener otro intento fallido de combinar sus dones. Izuku le contó a Toshinori sus deficiencias al combinar los dos poleres. Toshinori estaba intrigado por la idea y pensó que en realidad era una evaluación muy interesante. En teoría, si lograba usar One for All y Ki simultáneamente, se volvería mucho más fuerte. Pero poder controlar dos dones con niveles tan altos de poder bruto no era una hazaña fácil. Toshinori tardó años en dominar por completo One for All, e incluso entonces, todavía le costaba una cantidad considerable de resistencia mantenerlo. Así que sólo podía imaginar lo difícil que era para Izuku controlar tanto One for All como su Ki. Tenía que ser extenuante, especialmente para Izuku, que sólo ha tenido su don durante diez meses. No sé cuál es el problema, Toshinori-sensei. He intentado todo lo que he podido, pero no consigo nada. Tiene que faltar algo, pero no sé qué es. Izuku voló de nuevo a la arena y estiró las piernas. Estaban un poco rígidas, por la intensa y larga sesión de meditación. Toshinori suspiró. Entendía la frustración de Izuku, pero había otros asuntos importantes que atender. Los exámenes comenzarían en aproximadamente dos horas y no le vendría bien a Izuku distraerse y perder la concentración. Podría costarle caro si no tenía cuidado y no podía permitirse el lujo de perder el control. Hoy no. Entonces, para animarlo, Toshinori se transformó. No te preocupes, joven Midoriya. Entiendo tu frustración y preocupación, pero tal vez puedas volver a intentarlo más tarde. En cuanto a ahora, tienes peces más grandes que pescar. Los exámenes comenzarán pronto, y no serviría de nada que te distrajeras. Tienes que dar lo mejor de ti. Esto es para lo que has estado entrenando tan duro. Dijiste que querías sobresalir por encima de tus compañeros y convertirte en el héroe número uno y el próximo símbolo de la paz, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a tirar todo eso a la basura solo por un intento fallido de controlar tu don que solo has tenido durante diez meses? Izuku apretó los puños. Sabía que lo que decía su sensei era cien por ciento cierto. No debía dejar que algo así lo desanimara. Por supuesto, hay cosas en la vida que no logrará a la primera. Nadie es perfecto. Es un humano, por el amor de Dios. ¿O es el I? Tienes toda la razón, Toshinori sensei. No he llegado tan lejos solo para llegar hasta aquí. Todo el trabajo duro que he hecho estos últimos diez meses será en vano si dejo que esta pequeña cosa se me suba a la cabeza. No te preocupes por mí. Aprobaré los exámenes de ingreso a la U.A. Y no solo aprobaré y seré aceptado en el curso de héroe número uno, sino que seré el candidato número uno y superaré a cualquier otro. Y eso es porque seré el héroe número uno. Izuku exclamó mientras tenía una sonrisa arrogante llena de confianza inigualable que en realidad sorprendió a Olmig, ya que nunca había escuchado a Izuku estar tan seguro de sí mismo. Por lo general, sería muy modesto, tímido y reservado. Pero parece que Olmig logró llevar el ánimo del joven a donde tenía que estar. No esperaba menos de ti, muchacho. Ese impulso y esa voluntad de ganar son una de las muchas razones por las que mereces ser el legítimo noveno poseedor del One for All. Me gusta la confianza de Izuku Midoriya. Deja que te impulse a hacer lo que mejor sabes hacer, que es dejar a la gente boquía abierta. Recuerda siempre que estoy orgulloso de ti y, sin importar lo que pueda pasar en los exámenes, solo debes saber que me enorgullece llamarte mi sucesor, dijo Olmig con sinceridad, ya que realmente estaba feliz de haber conocido a Izuku. Sin él, es posible que nunca hubiera encontrado al sucesor adecuado para transmitir el One for All. Pero todo sucede por una razón, y Olmig no tenía ninguna duda en su mente, corazón y alma de que Izuku está destinado a ser un héroe. —¿Orgullo, eh? ¿Por qué esa palabra me hace sentir tan fuerte y motivado? —se preguntó Izuku en su mente. Pero sonrió y respondió. —Y siempre recuerda, Toshinori Sensei, que me siento orgulloso de llevar One for All y que me has elegido para tomar tu manto como el próximo símbolo de la paz. Te prometo que no te decepcionaré y usaré el poder que me has dado para aplastar cualquier obstáculo en mi camino. Gritó Izuku con vida mientras levantaba su punto derecho que brillaba con un rayo verde. Olmig sonrió. —Él ama a este niño. Luego, Olmig revisó la hora en su teléfono y vio que los exámenes estaban a sólo una hora y media de comenzar. —Deberías volver a casa y prepararte. Los exámenes comenzarán en una hora y media. —Para esta ocasión especial, te voy a permitir que te quites las pesas de entrenamiento. Quiero que rindas al máximo y seas el candidato número uno. Así que siéntete libre de hacerlo todo si es necesario. —Pero incluso si lo haces tan bien como esperamos, no quiero que te vuelvas arrogante y descuides tu entrenamiento. Así es como te vuelves oxidado y lento. —¿Entendido? —Dijo Olmig con un tono severo y estricto. —Puede que sea el héroe que siempre tiene una sonrisa en su rostro, pero eso no significa que no pueda endurecerse y ponerse serio cuando sea necesario. Izuku sonrió y puso los ojos en blanco. De todos modos, ya estaba acostumbrado. Después de verse obligado a cargar alrededor de 50 toneladas en sus extremidades las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante varios meses y con ese mismo peso sobre él, teniendo que entrenar con el héroe número uno prácticamente todos los días que tiene la fuerza para cambiar el clima con un solo golpe, realmente ya no le molestaba ni le afectaba. Por el contrario, en realidad está agradecido de que Olmig sea estricto en ese sentido. No esperaría menos del héroe número uno, y si él mismo quiere ser el próximo símbolo de la paz, tendrá que tener estándares que mantener. —Sí, sí, lo sé. —Te relajas con tu entrenamiento y de repente estás fuera de forma y con tetas de hombre, respondió Izuku mientras recogía sus pertenencias. —Exactamente. —Ese es mi sucesor. —Sigue trabajando más duro que los demás y nadie más estará a tu nivel. Dijo Olmig mientras reía y señalaba con el dedo hacia el cielo. —Bueno, hablaré contigo más tarde Toshinori-sensei, te contaré cómo fue todo después de que terminen los exámenes. Nos vemos más tarde y no te esfuerces demasiado luchando contra los villanos. Dijo Izuku justo antes de despegar hacia el cielo. Olmig se quedó allí por un segundo mientras sus ojos seguían el rastro de ki blanco lechoso que Izuku dejó en el cielo volando hasta que estuvo completamente fuera de la vista. —Muéstrales de qué estás hecho, muchacho. Te estaré observando y apoyando en cada paso del camino. —Hombre, hacía tiempo que no me sentía tan suelto y ligero, dijo Izuku mientras caminaba hacia el edificio de la UA. Iba vestido con su uniforme de secundaria y con su mochila amarilla. Cuando regresó a su casa, se quitó las pesas de entrenamiento e inmediatamente sintió una gran cantidad de soltura y alivio. Le resultó mucho más fácil moverse y se dio cuenta de por qué Olmig le hacía llevar las pesas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los resultados fueron un aumento espectacular de la destreza y la agilidad. Unas cantidades inmensas de fuerza bruta y potencia no significan nada si no puedes moverte tan rápido o más rápido que tu oponente. Olmig quería asegurarse de que Izuku tuviera prácticamente todas las ventajas físicas sobre todos los demás solicitantes. Eso hizo que Izuku se sintiera más agradecido por lo mucho que Olmig había cambiado su vida. Anteriormente, recibió un mensaje de texto de Momo deseándole buena suerte. Izuku respondió con un agradecimiento y su madre también le deseó suerte en los exámenes. Izuku está muy feliz de tener gente que lo apoya para tener éxito. Esto lo motivó mucho más. Se prometió a sí mismo que ingresaría a la UA pase lo que pase. Izuku finalmente llegó a la entrada de la UA. Izuku sintió una señal de energía familiar caminando detrás de él. Sonrió y se dio la vuelta, sabiendo exactamente quién era. «Buenos días, Kakchan. ¿Estás listo para los exámenes?» Preguntó Izuku alegremente. Durante los últimos 10 meses, Izuku superó su miedo a Bakugo. No es necesariamente porque Izuku piense que ahora es más fuerte que él. Es porque Izuku se dio cuenta de que ahora tiene poder. Su propio poder. Poder que usará para convertirse en un héroe. Y en realidad, lo mismo podría decirse de Bakugo. Izuku ve a Bakugo como su igual, no como alguien superior a él. Alguna vez, pudo haber pensado en Bakugo de esa manera y algunos podrían decir que incluso tenía un complejo de inferioridad. Pero ya no. Izuku ahora tiene la confianza y el orgullo en sí mismo necesarios para no tener que temer más a su antiguo matón de la infancia. Ambos eran sólo dos niños que aspiraban a ser héroes. Y realmente, Izuku sólo quería ser amigos, no enemigos. Katsuki Bakugo miró a Izuku, de arriba a abajo, evaluándolo. Te has vuelto más alto, Deku. Era gracioso ver cómo Bakugo siempre miraba figurativamente a Izuku por no tener un don. Etiquetándolo de inútil y bueno para nada. Así es como se le ocurrió el nombre Deku. Sin embargo, ahora, Bakugo tiene que admirar literalmente a Izuku cada vez que le habla porque ahora es aproximadamente 7 pulgadas más bajo que él. Ese hecho por sí solo molestó a Bakugo casi al máximo. ¿Cómo diablos se volvió tanto más alto, maldita sea? Su don es como una versión en miniatura del DMT. ¿Lei dio algo así? Es bueno verte también, respondió Izuku sarcásticamente mientras se reía del comportamiento de Bakugo. Izuku sabía que Bakugo odiaba el hecho de que Izuku ahora fuera más alto que él. Ocasionalmente se burlaba del usuario del don explosivo porque ahora Izuku tenía que mirarlo desde arriba. Cada vez que mencionaba esto, Bakugo generalmente gritaba y lo maldecía diciendo que prendería fuego a Izuku. Izuku siempre respondía con si puedes alcanzarme. Lo enojaba aún más, y las reacciones de Bakugo siempre hacían que Izuku comenzara a reírse a carcajadas. Katsuki simplemente se burló, como sea, no te atrevas ni siquiera a pensar en intentar interponerte en mi camino, Deku. Te mostraré a ti y a todos los demás porque soy el número uno, y que cualquier otra persona es solo un extra. Después de su pequeña proclamación, Bakugo entró mientras dejaba a Izuku parado allí. Otras personas que también estaban solicitando la OA reconocieron a Bakugo como un estudiante de secundaria que fue rehén del villano del lodo hace diez meses. Estaban sorprendidos de que alguien de su edad pudiera haber sobrevivido a un ataque así. Algunas cosas nunca cambian, ¿eh, Kakchan? Dijo Izuku en su mente. Pero ya no estoy indefenso. Tengo que recordar todo el trabajo que hice. Gracias a Atosinori-sensei, realmente seré un héroe. Izuku comenzó a caminar, pero luego tropezó accidentalmente con sus propios pies. O simplemente moriré. Izuku cerró los ojos y esperó a sentir el dolor que le causaba el golpe de la cara contra el pavimento, pero por alguna razón nunca llegó. Izuku, confundido, abrió los ojos y se vio flotando en el suelo. Sin embargo, no activó su ki. Entonces, ¿cómo demonios estaba en el aire desafiando las leyes de la gravedad? ¿Estás bien? Izuku escuchó una voz dulce y aguda a su lado. Intentó mirar hacia dónde provenía el sonido de la voz, pero estaba atrapado en el aire y no podía moverse correctamente. Entonces comenzó a entrar en pánico y a agitar los brazos mientras intentaba recuperar el equilibrio. La misma voz rió mientras dicha persona ayudaba a Izuku a ponerse de pie. Izuku se calmó de inmediato cuando sintió que la gravedad regresaba a su cuerpo, por lo que volvió a tener control sobre su cuerpo. Te detuve con mi don. Lamento no haberte preguntado antes, pero pensé que no te importaría que te atrapara. No creo que hubieras disfrutado besando el concreto. Izuku pudo observar bien a su salvadora. Es una chica que mide aproximadamente 1,62 m. Tiene un peso normal. Tiene piel clara, ojos grandes y redondos de color marrón y cabello castaño hasta los hombros que luce dos mechones largos al lado de su rostro y un corte corto en la parte posterior. También tiene pequeñas almohadillas en la parte superior de cada uno de sus dedos similares a las almohadillas de las patas de un animal. Actualmente vestía un abrigo marrón, con una bufanda rosa y una mochila negra. También tenía dos marcas permanentes de rubor rosa en cada mejilla. La cara de Izuku comenzó a sonrojarse un poco. Tenía que admitirlo, la chica frente a él era muy linda y atractiva. Y el hecho de que ella lo salvó de tropezarse también lo hizo sentir un poco avergonzado. Pero hizo lo mejor que pudo para mantener la calma. No, está bien. No tienes que disculparte por nada. Gracias por evitar que me cayera de cara. Hubiera sido un terrible presagio respondió Izuku mientras sonreía tímidamente y se frotaba la nuca por costumbre. De nada. Cuando te pones muy nerviosa, a veces tropezamos y nos caemos en el camino. Bueno, supongo que nos veremos dentro. Adiós. La chica procedió a entrar en el edificio de la UA. Izuku se quedó allí mientras procesaba lo que acababa de pasar, Dios mío. Esa es la segunda chica con la que acabo de hablar recientemente. Es cierto. Excluyendo a su madre, Izuku no tiene mucha comunicación o interacción con el género opuesto. No fue hasta que conoció a Momo, que realmente comenzó a tener un poco más de socialización con las mujeres. Después de tantos años siendo considerado un parria social, Izuku se acostumbró a ser bastante antisocial. Realmente no tiene amigos aparte de Momo, a quien conoció hace solo dos semanas, y si realmente quieres ir allí, puedes contar con Bakugo, pero eso es todo. Como resultado de estar privado de amigos, no tiene ninguna experiencia con las chicas, y si una chica le hablara, casi se congelaría. Especialmente si la chica es tan atractiva como Momo o la morena que lo salvó. Tampoco ayuda que Izuku haya estado huérfano de padre durante casi toda su infancia hasta ahora. Se necesitaría un padre para problemas de adolescencia como este. Pero el destino quiso que el padre de Izuku no pudiera estar cerca. Aparentemente trabaja en el extranjero y tiene una agenda tan completa que ni siquiera puede venir de visita durante un día. Sin embargo, se asegura de apoyar económicamente a Izuku y a su madre. ¿Pero a qué costo? Izuku ni siquiera está seguro, su padre sabía que no tenía don. Izuku sacudió la cabeza mientras despejaba esos pensamientos de su cabeza. Tengo que concentrarme, no puedo dejar que cosas tan triviales me distraigan. Tengo un examen que tomar que podría dictar mi futuro como héroe profesional. Y con ese último pensamiento, Izuku entró al edificio. Orientación para el examen de ingreso al curso o a héroe. El examen escrito fue muy fácil. Izuku tenía plena confianza en que lo había aprobado. Todas esas horas dedicadas a sus diarios de héroe no fueron en vano. Durante sus diez meses de entrenamiento, Izuku se aseguró de centrarse también en sus estudios. Cuando no estaba entrenando o limpiando basura, ¿qué crees que estaba haciendo? ¿De qué sirve la fuerza divina, si no hay una mente inteligente que sepa cómo usarla? Cuando Izuku dijo que iba a sobresalir por encima de todos los demás solicitantes, no sólo se refería a lo físico, sino también a lo mental. Izuku comprendió que la fuerza mental es tan importante como la fuerza física, si no más. Supongo que ser un nerd y un fanático me ayudó a largo plazo, murmuró Izuku para sí mismo mientras encontraba su asiento asignado en el auditorio. Vio que la persona adyacente a su derecha no era otro que Katsuki Bakugo. Izuku concluyó que debía ser porque eran de la misma escuela secundaria. Cuando entraron las últimas personas, las luces se apagaron y en el centro del escenario estaba nadie menos que el héroe de la voz, Present Mic, también conocido como Izashi Yamada. Izashi es un hombre alto y delgado con cabello rubio largo y puntiagudo y un pequeño bigote. Lleva un par de auriculares con la palabra AGE escrita en la diadema y un par de gafas de sol. Cuando sus ojos son visibles, aparecen como círculos concéntricos. Casi siempre se le ve con una gran sonrisa en su rostro. El traje de héroe de Present Mic consiste en una chaqueta negra con un cuello vuelto hacia arriba con tachuelas. Lleva unas sombreras color canela con tachuelas, pantalones negros con un cinturón rojo con tachuelas, botas negras y guantes negros sin dedos. Su cuello está completamente cubierto por un altavoz direccional. ¿Qué tal, candidatos de la UA? Gracias por sintonizarme, soy el DJ de su escuela. Ven y déjame escucharlos. Gritó Present Mic, pero solo recibió silencio como respuesta. Tranquilo, ¿eh? Está bien, pasaré directamente al tema principal. Hablemos de cómo será este examen práctico, ¿de acuerdo? ¿Están listos? De nuevo, silencio. Dios mío, es el micrófono de presentación de Boisero. ¡Qué genial! Escucho su programa de radio todos los días de la semana. Es una locura que todos los profesores de la UA sean héroes profesionales. Sin embargo, Izuku estaba entusiasmado como siempre, ya que estaba emocionado por el hecho de que, si logra ingresar a la UA, tendrá la oportunidad de conocer a todos sus héroes favoritos en persona. ¿Te callarás? Gruñó Bakugo molesto. Conociendo a Izuku tan bien como lo conoce, esto es algo que ocurre prácticamente a diario. Y siempre lo vuelve loco. ¿En serio, podría dejar de ser un fanático por 5 minutos? Como dice tu solicitud, hoy, chicos y chicas rockeros, estaréis allí para llevar a cabo simulacros de batallas de 10 minutos en entornos urbanos supermodernos. Después de dejar caer el micrófono aquí, os dirigiréis al centro de batalla que os hayan indicado, ¿te parece bien? Por tercera vez consecutiva, Present Me recibió un silencio absoluto. Vaya público duro el de hoy. Debe ser por la presión y la ansiedad que conllevan este tipo de pruebas. Ya veo. Nos están dividiendo para que no podamos trabajar con ninguno de nuestros amigos, dijo Bakugo mientras Izuku miraba su tarjeta y la de Bakugo para ver que, de hecho, estaban asignados a diferentes centros de batalla. La tarjeta de Izuku dice centro de batalla B, mientras que la de Bakugo dice centro de batalla A. Sí, tienes razón. Nuestros números de examinado están uno tras otro, pero se nos asigna un centro de batalla diferente, respondió Izuku mientras echaba un vistazo a la tarjeta de Bakugo. Quita tus ojos de mi tarjeta. Maldita sea. Tenía muchas ganas de aplastarte. Izuku simplemente sonrió y se encogió de hombros. Por supuesto que lo estabas. ¿Por qué esperaría menos de ti? Está bien, está bien. Veamos a tus objetivos. Hay tres tipos de villanos falsos en cada centro de batalla. Ganarás puntos según su nivel de dificultad, así que será mejor que elijas sabiamente. El objetivo de esta prueba es usar tu D.O.M. para aumentar tu puntuación inmovilizando a los villanos falsos. Pero compruébalo. Atacar a otros examinados y cualquier otra acción poco heroica está estrictamente prohibida. ¿Puedo hacer una pregunta? Preguntó un examinado. Está bien. Present Mic señaló al examinado mientras un foco se enfocaba en él. En la hoja impresa hay cuatro tipos de villanos. Si eso es un error de imprenta, entonces la UA, la escuela más importante de Japón, debería estar avergonzada de ese estúpido error. Nosotros, los estudiantes, estamos aquí porque queremos ser moldeados como héroes ejemplares. La persona que dijo eso es un joven alto, 179 centímetros barra 5-10, y musculoso. Tiene cabello negro y usa anteojos rectangulares de media montura, que combinan con su actitud seria. Sus ojos también son algo rectangulares, al igual que su mandíbula. Se dio la vuelta y señaló a Izuku. Además, tú, el del pelo rizado y puntiagudo. Has estado murmurando todo este tiempo. Es una distracción. Si estás aquí en un viaje de placer, entonces deberías irte de inmediato. Izuku se cubrió la boca avergonzado. Lo siento, murmuró. Todos los demás examinados presentes comenzaron a reírse entre dientes. Está bien, está bien, examinado número 7111. Gracias por el gran mensaje. El cuarto tipo de villano vale cero puntos. Ese tipo es un obstáculo, por así decirlo. Hay uno en cada centro de batalla. Es un obstáculo que se vuelve loco en espacios estrechos. No es imposible de derrotar, pero tampoco hay razón para derrotarlo. Recomiendo que los oyentes intenten evitarlo, dijo Present Mic, terminando su explicación del cuarto villano. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. El chico serio volvió a sentarse. Ya veo, es como los obstáculos que evitas en los videojuegos, ¿eh? Todo esto es como un videojuego, dijeron otros examinados en el auditorio mientras asimilaban la información que acababan de recibir sobre el próximo examen práctico. Eso es todo por mi parte. Por último, os daré un regalo a todos los oyentes. Nuestro lema escolar. El héroe Napoleón Bonaparte dijo una vez. Un verdadero héroe es aquel que supera las desgracias de la vida. Vaya más allá, plus ultra. Y ahora, a todos, buena suerte con el sufrimiento. Centro de batalla B para el examen de ingreso al curso de héroes de la escuela secundaria de la UA. El autobús llegó al centro de batalla e Izuku quedó fascinado de inmediato. El escenario del examen práctico es una ciudad simulada gigante con muchos edificios y estructuras altas. Esto demuestra lo excelente que es la escuela UA. Poder permitirse el acceso a todos estos sitios de construcción es increíble. Y esto es sólo para el examen de ingreso. Imagínense qué tipo de cosas pueden hacer los estudiantes reales en el entrenamiento de héroes. Esto hizo que Izuku se sintiera aún más motivado para aprobar este examen. Tan pronto como Izuku salió, respiró profundamente. Lleva puesto su chándal verde de entrenamiento. Puso diez meses enteros de trabajo agotador y extenuante en este mismo aduendo cuando entrenaba con Olmigat. Entonces, Izuku pensó que era apropiado asegurarse de que ese trabajo duro no fuera en vano vistiendo el mismo aduendo que lo llevó allí en primer lugar. Una medida de buena suerte, para decirlo simplemente. Es hora de hacerlo. Es hora de dar todo lo que obtuve de mi entrenamiento con Toshinori Sensei estos últimos diez meses. Me convertiré en el héroe que siempre soñé ser. Dijo Izuku en su cabeza mientras comenzaba a temblar. ¿Por qué tiemblo? Sé que no estoy nervioso, porque sé que tengo plena confianza en mis habilidades y Toshinori Sensei también. Espera un minuto, este temblor. No es de ansiedad, es de emoción. Es verdad. Por alguna razón, Izuku no podía explicarlo, pero la idea de salir y luchar contra robots y mostrarle al mundo de lo que eres capaz, todo el concepto simplemente llenó a Izuku con una repentina necesidad de salir corriendo y destruir todo a su paso. Esta naturaleza violenta, se siente similar a la naturaleza primaria dentro de su núcleo que sintió cuando luchó contra el villano del lodo. Fue tan extraño. Es casi como si estuviera incrustado en su ADN. Como si hubiera nacido con la única razón de luchar, fuera lo que fuese, Izuku no pudo evitar admitir que le gustaba. Podía sentir la oleada de emoción que lo impulsaba a prepararse para la batalla que se avecinaba en unos momentos. Su paciencia se estaba agotando. Solo quería empezar ahora mismo y aplastar con Detroit a todos los robots que se atrevieran a cruzarse en su camino. Simulacros de batalla, murmuró Izuku para sí mismo mientras miraba a su competencia. Todos parecen tener confianza. Incluso tienen equipo para combinar con sus tones, Izuku siguió desviando la mirada hasta que vio a una persona específica. Oh, es la persona que conocí en las puertas de la escuela. La buena persona. Fue asignada al mismo centro de batalla, ¿eh? Oh sí, tengo que agradecerle por lo de antes. Izuku comenzó a caminar hacia la dirección de la chica hasta que sintió una mano en su hombro izquierdo que lo detuvo en seco. Izuku giró la cabeza para ver que era el mismo chico con gafas que lo había llamado la atención por sus murmullos antes. Él también está aquí. Pensó Izuku avergonzado ya que no había olvidado lo que sucedió en el auditorio ni siquiera hace 30 minutos. Esa chica parece estar intentando concentrarse. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás tomando el examen de ingreso para interferir con todos los demás? Preguntó el chico con una voz severa y una mirada severa que puso nervioso a Izuku. Izuku saltó y comenzó a agitar los brazos. N.N. no, por supuesto que no, ese tipo es el que estaba a punto de tropezar frente a las puertas de la escuela, ¿verdad? El que hizo una mueca de dolor después de que lo llamaran. Puede parecer un duro competidor dada su altura y su figura extremadamente musculosa, pero parece un manojo de nervios. Al menos, tenemos un rival menos del que preocuparnos, ¿eh? ¡Qué suerte para nosotros! Dijeron simultáneamente todos los demás examinados que vieron la interacción entre los dos, ya que no veían a Izuku como una amenaza. Siento que los demás piensan que tuvieron suerte porque estoy aquí, ¿eh? Sí, supongo que mi tartanudeo nervioso y mis murmullos pueden dar ese tipo de impresión. Puede que me haya librado casi por completo de mis problemas de confianza en mí mismo, pero todavía necesito trabajar en mi nerviosismo, tartanudeo y murmullo. No es de extrañar que tenga problemas sociales, pensó Izuku en su cabeza mientras sentía que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Pero, podría usar esto a mi favor. Ya me descartaron como una amenaza no presente. Así que ahora tengo el elemento sorpresa en mi arsenal. Así que creen que no soy nada de que preocuparse, ¿eh? Bien, entonces déjame mostrarles una parte de lo que puedo hacer. El familiar olor a ozono llenó el aire, mientras el cuerpo de Izuku comenzó a emitir una luz verde brillante que inmediatamente llamó la atención de todos, ya que no esperaban que Izuku activara su Kirk antes de que la práctica comenzara oficialmente. Comenzaré con el 5%, dijo Izuku mentalmente mientras el rayo verde se hacía un poco más grande a medida que pasaba del 1% al 5% one for all. Full goal. Todos estaban tan inmersos en la exhibición de luces de Izuku, preguntándose si tenía algún tipo de don eléctrico, que no notaron Present Mic sobre ellos. Muy bien, empecemos. Gritó Present Mic. Todos se quedaron allí confundidos porque no podían procesar lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? En las peleas reales no hay cuenta regresiva. Corran, corran. La suerte está echada, ya saben. Miren, ya hay un examinado que está muy por delante de todos ustedes. Los examinados miraron hacia adelante sorprendidos al ver a Izuku ya corriendo y saltando sobre los edificios mientras encontraba robots para destruir. ¡Guau, es tan rápido! Estaba justo a mi lado, y ni siquiera me di cuenta cuando se movió. Dijo el chico con anteojos mientras él y el resto de los examinados, quienes todavía estaban sorprendidos por la velocidad pura de Izuku, corrían hacia adelante para comenzar el examen práctico. Mientras tanto, con Izuku, mientras corría por una calle, un robot se puso frente a él y lo cortó. Izuku se detuvo y sonrió. Así que eres el One Pointer. Objetivo adquirido. Te mataré. Dijo el One Pointer mientras cargaba directamente hacia Izuku. Grave error, dijo Izuku mientras movía su dedo hacia el robot. De la guardia aplastante. La fuerza del movimiento del dedo fue tan potente que fue capaz de crear una fuerte ráfaga de viento que partió completamente al robot en dos y apenas dejó restos de metal. ¿En serio, eso es todo? Eso apenas fue un calentamiento. Si el resto de los robots son así, entonces esta prueba será pan comido, exclamó Izuku mientras comenzaba a correr y saltar en busca de más víctimas. En lo alto de un edificio, Izuku vio un grupo de diez Two Pointers esperando a un compañero examinado para tomarlo desprevenido. Izuku vio esto como otra oportunidad y saltó por encima del edificio y gritó, aplastamiento de Texas. Izuku lanzó su puño hacia el suelo del techo y creó una onda de choque que redujo a los diez robots a chatarra absoluta. HMMM, entonces son veinte puntos más el One Pointer, que son veintiuno puntos. Vaya. Ya le estoy cogiendo el tranquillo a esto. Dijo Izuku alegremente mientras saltaba del techo y aterrizaba en el suelo. Allí, encontró cinco Triple Pointers y tres Two Pointers que ya lo esperaban. Debieron haber oído la onda expansiva de su Texas Smash y comenzaron a buscarlo. Los villanos falsos rodearon a Izuku y parecían estar planeando saltar sobre él y atacarlo todos a la vez. Izuku se dio cuenta de esto y sonrió. Vamos, adelante. Haz tu mejor esfuerzo. Después de escuchar esto, los robots atacaron todos a la vez con la esperanza de acorralarlo y acabar con su vida en ese mismo momento. Caíste en la trampa, justo cuando los robots estaban a centímetros de capturar a Izuku, este comenzó a girar a velocidades abrumadoras. Aplastamiento de Oklahoma. El resultado fue un torbellino que inmediatamente envió a volar a los robots mientras eran completamente destruidos por el golpe de Izuku al igual que sus parientes antes que ellos. Me moría de ganas de probar ese movimiento desde que Toshinori Sensei lo usó conmigo durante ese entrenamiento un día, dijo Izuku mientras comenzaba a correr y contar sus puntos. Bien, entonces son 35 puntos ahora, si hice los cálculos correctamente. Hombre, estos robots no parecen ser un desafío en absoluto. Probablemente sea porque fueron diseñados para adolescentes sin entrenamiento con dones inferiores para poder vencerlos. No para alguien que entrenó directamente con el mismísimo héroe número uno y heredó su asombroso don. Izuku concluyó mientras encontraba a otro grupo de cinco robots de tres puntas que venían directamente hacia él. Probemos esto. Gritó Izuku mientras disparaba cinco ráfagas de ki amarillas a cada uno de los tres pointers con una precisión letal. Las ráfagas amarillas derritieron el metal y vaporizaron sus circuitos mientras comenzaban a funcionar mal y caían al suelo, desapareciendo por completo. Hombre, me lo estoy pasando genial aquí. Mientras tanto en la sala de jueces. En este examen práctico, los examinados no han sido informados del número de villanos ni de su ubicación. Tienen una cantidad limitada de tiempo en una zona amplia. Tienen que sacar a los villanos de allí. Era una sala oscura con muchos monitores que mostraban a cada uno de los examinados y su desempeño en el examen práctico. Había miembros del personal de la UA sentados en sillas mientras evaluaban el desempeño de los examinados y cómo decidían adaptarse a las condiciones que se acababan de indicar. Capacidad de recopilación de información para comprender la situación antes que nadie. Un monitor mostró a un examinado grande y corpulento con lo que parecían ser tentáculos en un tejado, usando sus brazos para escanear o buscar algo. Movilidad que puede utilizarse en muchas circunstancias diferentes. Otro monitor mostraba al tipo serio con gafas, usando su velocidad para eliminar a los enemigos uno por uno. Discernimiento para poder mantener la calma en cualquier situación. Se muestra a un niño francés rubio disparando un láser desde un dispositivo en su cintura y diezmando a los falsos villanos con total y absoluta confianza. Y pura habilidad de combate. Una pantalla de monitor muestra de Bakugo en un camino de destrucción total mientras a su alrededor hay robots caídos con humo a su alrededor. Parecía que estaba estreñido mientras se reía maniáticamente como un psicópata enloquecido que ha sido liberado de su jaula. Todo lo que se interpuso en su camino, lo destruyó usando su don explosión, que es una habilidad muy adecuada para este examen práctico. Solo deseaba que Deku estuviera allí. Si lo viera, lo habría destruido también a él y a cualquiera que se atreviera a intentar interponerse en su camino. Honestamente, sus acciones y actitud asustaron un poco a algunos de los jueces. Pero no podían ignorar la pura destreza y potencial de combate que el niño estaba mostrando, ya que parecía ser alguien que era una carta única. Estas habilidades básicas necesarias para mantener la paz en las calles se convierten en puntos en esta prueba. ¿No parece prometedor el grupo de este año? Dijo una voz femenina. Un monitor mostraba a Izuku volando, destrozando y corriendo mientras seguía acumulando puntos sin que pareciera que su caos tuviera fin. Su eficiencia estaba por las nubes, ya que seguía ganando tantos puntos en tan poco tiempo a un ritmo constante. Sudaba mientras mantenía el ritmo rápido. Quería ganar tantos puntos como fuera posible, ya que hablaba en serio sobre su declaración anterior de que iba a ser el solicitante número uno. Ningún villano falso estaba a salvo, ya que eran aplastados por el poder de One Foro o lo eran destruidos en pedazos debido a las potentes explosiones de Kide Izuku. Su exhibición de dominio sorprendió a los miembros del personal, ya que nunca habían visto nada parecido. La forma en que se movía, era como si hubiera nacido y sido criado para luchar. Como si lo tuviera en la sangre. Un león salvaje que finalmente fue liberado de su jaula civilizada y liberado para vagar en la naturaleza mientras atrapaba a su presa. En todo caso, era como si estuvieran presenciando una versión en miniatura de Olmigat. Especialmente ese joven que está ahí. Simplemente rezuma poder puro y está por encima del resto, dijo la misma jueza seductoramente mientras se lamía el labio con avidez al ver los músculos definidos de Izuku a través de su chándal. Bueno, todavía no podemos saberlo con seguridad. Su verdadera prueba aún está por llegar, dijo otro miembro del personal mientras presionaba un gran botón rojo, de vuelta con Izuku. Detroit Smash. Gritó Izuku mientras golpeaba a un cuadrado de tres puntas en la cara. Cayó y se cortocircuitó por completo, lo que hizo que sus ojos rojos se apagaran y ya no pudiera funcionar. Está bien, creo que son como 141 puntos. Debería intentar encontrar más robots y ver si puedo aumentar mi puntaje hasta 150. Dijo Izuku mientras comenzaba a caminar por una calle para buscar más villanos falsos. A lo largo de todo el examen práctico, Izuku solo ha usado el 5% de One for All. No vio ninguna razón para cambiar la cantidad de poder que estaba usando, ya que los robots no eran un gran desafío y le proporcionaron una gran cantidad de rapidez, que es una de las principales razones por las que pudo acumular tantos puntos. Tampoco gastó mucha resistencia, ya que cuanto mayor sea el porcentaje de One for All que usa, más resistencia y energía se requieren. Bien. Entonces Izuku consideró que era mejor permanecer en el nivel en el que estaba por ahora. Es mejor ahorrar su energía. Bien, ¿dónde están esos bichitos? Dijo Izuku, pero antes de que pudiera empezar a moverse, el suelo empezó a temblar y los edificios a su alrededor empezaron a derrumbarse. Los demás examinados levantaron la vista para ver qué estaba pasando y lo que vieron los asustó muchísimo. Más alto que todos los edificios había un enorme robot verde con ocho ojos rojos. Tenía manos del tamaño de camiones que aplastaban sin esfuerzo la parte superior de los edificios altos. Tenía una base del tamaño de un tanque con aproximadamente 12 a 16 ruegas y a lo largo de su cuerpo tenía misiles que se podían disparar simultáneamente en todas las direcciones posibles. Parecía los tres tipos de robots combinados en uno, pero luego multiplica el tamaño por aproximadamente 100 y listo. Dios mío, es enorme. Ese debe ser el cero pointer. ¿No es un poco demasiado grande? Dijo Izuku mientras el cero pointer procedía a lanzar un puñetazo hacia el suelo que provocó una ola de polvo gigante que cegó momentáneamente a todos los examinados, que se vieron obligados a cubrirse los ojos. Cuando la ola de polvo se calmó, todos los demás examinados comenzaron a correr por sus vidas, ya que no querían estar en el camino de caos y destrucción del cero pointer. Izuku miró al robot asesino de monstruos y comenzó a temblar. No era el tipo de temblor nervioso, sino el extraño tipo de temblor emocionante que Izuku tenía justo antes de que comenzaran los exámenes. No sabía por qué estaba empezando a tener esta sensación de nuevo. Su mente le decía que corriera porque sabía que tenía muchos más puntos que suficientes para probar. Pero su cuerpo, su instinto le decía lo contrario. Era como una voz extraña en su corazón y alma que le gritaba que luchara contra el cero pointer y lo aplastara. Pero su mente más racional y lógica le decía que hiciera lo contrario. Izuku se quedó paralizado. No sabía qué hacer. ¿Debería correr y esconderse? ¿O debería quedarse y luchar? Una amenaza abrumadora. La forma en que la gente actúa después de ver esto muestra su verdadera naturaleza. El joven de gafas que había llamado a Izuku antes, corrió hacia Izuku, que seguía allí parado, sacudió la cabeza y siguió corriendo lejos del punto cero junto con todos los demás. Quedan menos de dos minutos. Gritó Present MIG mientras les recordaba a los examinados cuánto tiempo les quedaba. No es que importara. Parecía que todos, excepto Izuku, no iban a intentar ganar más puntos, ya que su principal prioridad era alejarse del asesino de gigantes cero pointer lo antes posible. Menos de dos minutos. Dijo Izuku en estado de shock. Maldita sea, quería llegar a los 150 puntos. Pero parece que no puedo, ya que hay un maldito Godzilla de metal en el camino. Supongo que no podré conseguir 150 puntos después de todo. Izuku pensó en su cabeza. Pero justo cuando iba a darse la vuelta y borar, oyó algo, ¡ay! Izuku se detuvo y se dio la vuelta. Bajo una pila de escombros y pedazos de edificios estaba la misma linda chica de cabello castaño que salvó a Izuku de tropezar en las puertas de la escuela el día de hoy. Su pierna parecía estar atascada y no podía salir. Música. Mayero Academia, Yusairan Epitlus Ultra Cover. Por Friedrich Averler Music. Ver. V igual ocho y Wombasau. Te detuve con mi don. Lamento no haberte preguntado primero, pero pensé que no te importaría que te atrapara. No creo que hubieras disfrutado besando el concreto. Izuku recordó vívidamente las palabras que pronunció cuando lo salvó de caer al suelo. Y justo cuando recordó esas mismas palabras, algo en Izuku se quebró. Y comenzó a correr hacia la chica y el cero pointer. No tiene ningún mérito enfrentarse a ese falso villano, pero eso le da la oportunidad de brillar con fuerza, Izuku usó el 20% de One for All. Full Call para llegar a la chica lo más rápido posible. Una vez que la alcanzó, levantó los escombros sin esfuerzo y la levantó al estilo nupcial y la llevó a un lugar seguro. Una vez que Izuku encontró un lugar donde sabía que estaría a salvo, le dijo. Quédate aquí y no te acerques al punto cero. Izuku luego usó el 20% para correr de regreso hacia el robot. Mientras tanto, la niña tenía un robot en su rostro, ya que aún podía sentir su toque y la forma en que la llevó a un lugar seguro. Y subir a la superficie. Los miembros del personal de la UA abrieron mucho los ojos al ver lo que estaba sucediendo en el centro de batalla B. Ciertamente no esperaban que un examinado se enfrentara directamente al puntero cero por sí solo. Izuku procedió a lanzar dos de la UA esmases al 20% para distraer y hacer retroceder al cero pointer. Y lo logró, ya que pudo empujar al cero pointer hacia atrás a una distancia considerable. Izuku aprovechó esta oportunidad para abrir sus manos, colocar su mano derecha debierta arriba y su mano izquierda abierta abajo y colocarlas juntas. Luego llevó esta pose hacia su lado derecho y comenzó a decir, K, el cero pointer comenzó a fijar su mirada en Izuku cuando se dio cuenta de que estaba tratando de hacer algo. Así que, sin perder tiempo, comenzó a moverse de nuevo. Y esta vez, su objetivo no era otro que Izuku Midoriya. A mí, los miembros del personal de la UA comenzaron a preguntarse qué era exactamente lo que el joven de cabello verde puntiagudo estaba tratando de hacer, ya que nunca habían visto una pose como esa antes. En ese momento, una energía de color azul como una explosión de ki comenzó a aparecer dentro de las manos de Izuku. Esto intrigó a los jueces, ya que ahora tenían mucha curiosidad por saber qué era exactamente lo que Izuku iba a hacer con eso. Ja, los demás examinados comenzaron a ponerse nerviosos al ver que el cero pointer comenzaba a acercarse a Izuku. No sabían lo que estaba tratando de hacer, pero era mejor que se apurara, porque con cada segundo, el cero pointer se acercaba más y más, ya que cada paso era casi como un terremoto. Cada uno se hacía más y más fuerte a medida que el cero pointer comenzaba a acercarse más y más. Cada paso simbolizaba la fatalidad que estaba a punto de caer sobre Izuku Midoriya si no actuaba pronto. A mí, la joven de cabello castaño comenzó a preocuparse y se preocupó más cuando el cero pointer estaba a sólo dos o tres pasos de distancia. Quería ayudar, pero usó demasiado su don durante el examen práctico, por lo que prácticamente no pudo hacer nada. Además, el hecho de que Izuku le dio una severa advertencia de que no se acercara al cero pointer en absoluto, prácticamente le dio la idea de que no podía hacer nada más que observar y rezar para que sobreviviera. En ese momento, la esfera de energía azul en la mano de Izuku se hizo cada vez más grande. Después de que la esfera de energía azul alcanzó su tamaño máximo, Izuku también infundió el poder de One for All en la esfera de energía. Como resultado, la esfera de energía se volvió de un color cian mientras un rayo verde rodeaba la esfera de energía, lo que amplificó aún más su poder. En ese momento, cero pointer dio un último paso hacia Izuku y levantó su puño derecho y apuntó a un puñetazo directo en la cabeza de Izuku. Izuku gritó. Come esto. Uno para todos 20%. Kameamea. Izuku lanzó sus manos hacia adelante y finalmente disparó la ráfaga con todas sus fuerzas. El rayo de energía fue tan poderoso que creó una onda de choque lo suficientemente fuerte como para empujar a todos los demás examinados que observaban un par de pasos hacia atrás. La explosión de energía Kion se precipitó hacia el cero pointer de frente, ya que estaba confundido sobre qué hacer. Pero era demasiado tarde para contrarrestar la explosión, ya que ya había golpeado al cero pointer y la explosión fue tan amplia y potente, que pudo envolver por completo al enorme robot y atravesar todo su cuerpo. La explosión creó torbellinos eléctricos mientras destrozaba por completo el metal del cero pointer y quemaba sus circuitos. Todo el cero pointer se vaporizó por completo ya que no quedó nada de él. Ni un trozo de chatarra a la vista. Nada del robot sobrevivió al kameamea, así es. Sale a la superficie la cualidad más importante de un héroe. El espíritu de autosacrificio. Fin de la música. Izuku miró a la chica que acababa de salvar y sonrió, Está a salvo, estoy tan contento, Izuku se derrumbó y cayó inconsciente. Debido a que usó One for all 20% y ki al mismo tiempo, inmediatamente agotó sus reservas de energía. Especialmente porque usó una de sus técnicas de ki más poderosas, que es la onda kameamea. Izuku sabía que era un movimiento arriesgado ya que usó toda la energía de One for all a la que actualmente tiene acceso en una que tenía para protegerla. No podría vivir consigo mismo si permitiera que una niña inocente saliera lastimada o peor aún, cuando podría haber hecho algo para evitarlo. Sin importar el costo. Justo cuando Izuku cayó al suelo, present me gritó se acabó el tiempo. Mientras sonaba un timbre que señalaba el final del examen práctico. Sin embargo, todos los demás examinados no prestaron mucha atención a ese anuncio, ya que todavía estaban en estado de shock por la demostración de poder de cierto joven de cabello verde con cola de mono. Nunca en su vida habían visto a alguien usar una técnica como esa y en una escala tan destructiva. Ni siquiera Olmigt ha mostrado algo así. Por lo general, simplemente aplastaría a los villanos con sus golpes atronadores. Pero nunca lo habían visto disparar un rayo de color cian que vieron disparar a Izuku desde sus propias manos. ¿Qué clase de don loco permite a alguien hacer algo así? ¿Qué era ese tipo? De repente, empujó el cero pointer y lo destruyó por completo con una especie de rayo láser que disparó desde sus manos. Parecía tener un don de tipo refuerzo, pero eso era inusual, pero si tenía un don tan asombroso, ¿qué clase de vida llevaba que lo ponía tan nervioso? Tal vez estaba fingiendo para engañar a los demás. Pero no parece que haya ganado nada con ello. De todos modos, no hay duda de que es un tipo increíble, varios otros examinados continuaron comentando sobre la fuerza de Izuku. Todos estaban asombrados por lo que mostró y no podían creer que hubiera alguien de ese nivel entre ellos. El consenso fue que Izuku probablemente lograría ingresar al curso de héroes de UA. Sin embargo, un cierto chico con gafas tenía pensamientos diferentes. No están entendiendo el punto. ¿No lo vieron? Volteó la cabeza hacia la morena que Izuku salvó. Saltó para salvar a esa chica. Era consciente del tiempo restante, su propia seguridad y los puntos que necesitaba para pasar, y aún así, no dudó en absoluto. Recuerda vívidamente cómo pasó corriendo a Izuku como todos los demás. Mientras que Izuku hizo lo contrario y en realidad desafió al cero pointer de frente. Si no hubiésemos estado en un examen y por supuesto que yo habría hecho lo mismo. Pero entonces sus ojos se abrieron de par en par cuando una idea le cruzó por la cabeza. Espera. Examen, por supuesto. Espera un minuto. Muy bien, buen trabajo. Buen trabajo, buen trabajo. Aquí tienen. Aquí tienen algunas gomitas, dijo una anciana bajita mientras repartía caramelos a los examinados. Gracias, dijo uno de los examinados. Sí, sí, tú también. Esa maduasel es la columna vertebral de UA, dijo el rubio chico francés. La señora mayor caminó hacia Izuku, oh querido, te lastimaste tanto por tu propio don. La razón por la que dijo esto es porque los brazos de Izuku estaban magullados y golpeados, ya que eran de un color rosa rojizo con muchos cortes y poros abiertos. Este fue el resultado directo de usar One for all 20% y una onda kamehameha al mismo tiempo. Es como si su cuerpo aún no se hubiera acostumbrado a su don. Es cierto. El cuerpo de Izuku aún no es capaz de manejar todas las capacidades de usar su ki y One for all al mismo tiempo. Es por eso que está tratando de encontrar una manera de combinar los dos dones para poder usarlos simultáneamente sin tener que desperdiciar tanta resistencia y dañar su cuerpo como resultado. Izuku se enorgullece de su eficiencia. ¿Y de qué sirve un héroe con poder divino, cuando se destruye a sí mismo con un solo ataque después? La mujer mayor frunció el ceño y estiró los labios para besar la cabeza de Izuku. ¿Qú qué fue eso? Preguntó un examinado mientras él y muchos otros estaban confundidos por las acciones del anciano. La estudiante rubia francesa respondió. La enfermera escolar con licencia de Wajai, la heroína joven, la chica de la recuperación. Recovery Girl, también conocida como Chiyoshu Zenji, es una mujer mayor y bajita con el pelo gris recogido en un maño que tiene una jeringa atravesada. Lleva una bata de médico y un vestido con diseños amarillos y rojos similares a chalecos a ambos lados, dos botones amarillos y un cinturón rosa. Lleva botas rosas y tiene un casco en la cabeza. Además, camina con un bastón diseñado como una jeringa que también puede usar para curar. Después de recibir un beso en la cabeza, los brazos de Izuku comenzaron a brillar con una luz verde. De alguna manera, las heridas comenzaban a desaparecer. Su don es la superactivación de la habilidad de curación. Wajai solo puede pasar por un examen de ingreso tan imprudente gracias a ella. Todas las heridas de Izuku desaparecieron y sus brazos lucieron como nuevos. Terminemos esto rápidamente. ¿Alguien más está herido? Preguntó Recovery Girl mientras se dirigía hacia un par de examinandos que sufrieron heridas leves durante el examen práctico. Ya veo. Si este examen está organizado de esa manera, pensó el chico de las gafas mientras colocaba el pulgar bajo su barbilla, pensativo. Entonces él es y una semana después y la semana siguiente ha sido un caos para Izuku Midoriya y cuando despertó, se encontró en la oficina de Recovery Girl. Ella le explicó lo que sucedió después de que derribó al Zero Pointer. ¿Cómo lo curó y el hecho de que todos los presentes estaban completamente asombrados por la hazaña que pudo lograr cuando todos los demás huyeron? Le preguntó si alguien más resultó herido por el Zero Pointer. Cuando ella respondió que no, Izuku suspiró aliviado. Recovery Girl estaba honestamente impresionada. No esperaba que Izuku fuera tan cariñoso con los demás, a pesar de que realmente era el único que sufrió heridas importantes. Los niños de estos días generalmente se preocupan por lo llamativos que son sus dones, y todo eso. Pero Izuku parece provenir de una raza rara. Ya tenía la mentalidad y el espíritu de un héroe. Y seguro que ayuda que su don sea muy poderoso. Recovery Girl le preguntó a Izuku si se sentía bien, e Izuku le dijo que se sentía mejor que nunca. También dijo que en realidad, se sintió más fuerte después de que ella lo curó. Lo cual es extraño, pero Izuku lo descartó porque probablemente se debió a que pudo descansar un poco. Cuando llegó a casa, Momo lo llamó para preguntarle cómo le habían ido los exámenes. Le dijo que el examen escrito fue muy fácil y que estaba bastante seguro de sí mismo por haber obtenido una puntuación perfecta. Luego le contó que había obtenido 141 puntos en el examen práctico. Momo se sorprendió por completo y le dijo que esa puntuación debía ser un récord. Le explicó que las únicas personas que habían obtenido más de 100 puntos en los exámenes prácticos de ingreso a la UA eran el héroe número 4 Besgeanist, el héroe número 2 Endeavori, por supuesto, el héroe número 1 y símbolo de la Paz Olmigat. Izuku se sorprendió al escuchar esto, porque no sabía esa información antes. Se sintió orgulloso de sí mismo por ser una de las cuatro únicas personas en obtener más de 100 puntos en el examen práctico del curso de héroes más difícil de todo Japón, donde la tasa de aceptación es inferior a 3 de cada 100. Izuku ahora sabía con certeza que iba a entrar en la UA. Izuku le dijo a Momo que habría obtenido más puntos si no fuera porque el cero pointer creó el caos y puso en peligro la vida de una niña. Le explicó que no podía dejar que alguien saliera lastimado o peor aún cuando podía hacer algo para evitarlo. La cara de Momo se sonrojó cuando escuchó las palabras de Izuku. Estaba impresionada por el nivel de altruismo que mostró. A pesar de que podría haber obtenido más puntos y posiblemente superar el récord de Olmigat por la mayor cantidad de puntos en la historia del examen práctico, sacrificó esa gloria para salvar a otro examinado porque sabía que era lo correcto y era lo que un verdadero héroe habría hecho. Simplemente lo hizo aún más atractivo a sus ojos. Cuando le contó a su madre cómo le había ido, Inko se llenó de alegría. Para premiarlo por su actuación en el examen de ingreso al mejor curso de héroes de todo Japón, le preparó su comida favorita y cuadriplicó el tamaño para que comiera todo lo que quisiera hasta que su estómago no aguantara más. Izuku lloró de alegría y le dio las gracias más de un millón de veces llamándola la mejor madre del mundo. En ese momento, era de noche. Izuku estaba en el sofá levantando pesas, continuando su entrenamiento tal como Olmigat le había dicho que hiciera. Extrañaba la sensación de soltura y ligereza que sentía cuando se quitaba las pesas, pero no tenía más opción que seguir entrenando. Quería ser el héroe número uno después de todo y no podía perder el tiempo holgazaneando y sin hacer nada. Desde el examen de ingreso, Izuku no había podido comunicarse con Olmigat. No ha respondido ninguno de sus mensajes de texto o llamadas. Izuku al principio estaba preocupado y pensó que tal vez no ingresó a Olmigat estaba decepcionado de él y ya no quería tener nada que ver con él. Pero Izuku se calmó y supuso que estaba ocupado con su trabajo de héroe. Él es el héroe número uno por el amor de Dios. Por supuesto que estaría ocupado y no tendría mucho tiempo para contactar a Izuku. Solo esperaba tener noticias suyas pronto. Izuku prometió que no le diría a nadie sobre One for All. Olmigat le confió su poder. Necesitaba permanecer como el símbolo de la paz hasta que fuera el turno de Izuku de heredar la antorcha. Entonces, mantendrá la boca cerrada. En ese momento, Inko irrumpió en la sala de estar. Izu izu izu. Izu izu izu, Izuku. Ya llegó. Ya llegó. Izuku. En su mano había un sobre con un sello rojo que mostraba el símbolo de la UA, cinco minutos después y Inko caminaba de un lado a otro afuera de la habitación de Izuku. Estaba muy nerviosa por los resultados. Sabía lo mucho que significaba para Izuku ingresar a la UA. No quería que todo su arduo trabajo durante los últimos diez meses fuera en vano. Izuku está dentro de su dormitorio, sobre su escritorio. Mira fijamente el sobre que está en el centro de su escritorio. El sobre que decidirá su destino, oh, ¿qué demonios estoy esperando? Gritó Izuku mientras tomaba el sobre y lo abría partiéndolo por la mitad. De él cayó un pequeño dispositivo de metal que aterrizó en su escritorio. Apareció una proyección de luz y en ella se reveló a Olmig en su forma de héroe. Estoy aquí como proyección. Toshinori-sensei. Espera, esto es de UA, ¿verdad? ¿Qué? Olmig te estaba sobre un fondo rosa, con un traje amarillo y una corbata azul. Tuve que hacer algunos trámites que me llevaron un tiempo, así que no pude contactarte. Olmig tosió e hizo una reverencia. Lo siento. En realidad, vine a esta ciudad para trabajar en la UA. Toshinori-sensei está trabajando en la UA. ¿Hm? ¿Qué pasa? Alguien estaba tratando de hablar con Olmig detrás de escena, explicándole que tenía que terminar con esto pronto. ¿Terminar con esto? ¿Pero hay algo de lo que debo hablar con él, va a retrasar todo lo demás? Está bien. De acuerdo. Izuku tragó saliva anticipando lo que su maestro e ídolo estaba a punto de decir a continuación. ¡Felicitaciones, hijo mío! Obtuviste una puntuación perfecta en el examen escrito y 141 puntos en el examen práctico. Eres una de las cuatro únicas personas en la historia que obtuvo más de 100 puntos, incluyéndome a mí, el héroe número 2 de Endeavor y el héroe número 4 de Besheanist. Por supuesto, eso significa que aprobaste con gran éxito. Izuku sonrió, sí, eso ya lo sabía Sensei. Pero había un componente secreto añadido a la prueba y... Izuku arqueó las cejas, curioso por lo que estaba hablando el héroe número 1. Yo también soy artista. Primero, mira este vídeo. Olmig te hizo clic en un botón en un control remoto y mostró un vídeo. Disculpe, ¿eh, la buena persona? Dijo Izuku en shock cuando el vídeo mostró a la morena que Izuku salvó del puntero cero durante el examen práctico. Ella vino a negociar directamente en persona después del examen. ¿Negociar qué? Sigue mirando para descubrirlo. Olmig presionó play y reanudó el vídeo. Un, la persona con el pelo verde, rizado y puntiagudo y las pecas, ¿sabes de quién estoy hablando? Es muy alto y musculoso, con una cola marrón. También tiene un rostro atractivo, la cara de Izuku se puso roja, está hablando de mí. ¿Es posible que le dé algunos de mis puntos? Aún quedaba tiempo y podría haber obtenido más puntos si hubiera querido. Pero en lugar de eso, vino y me salvó del punto cero. Así que pensé que tal vez necesitaba más puntos, música. Boku no Hero Academia os dos, puedes convertirte en un héroe, oh 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 oh. ¿Qué carajo puedes hacer? Izuku escuchó la voz de Bakugo en su cabeza. Al menos los puntos que perdió por mi culpa y no había absolutamente ninguna razón para que te pusieras en peligro. Izuku también comenzó a escuchar la voz de Teatarns y él me salvó. Izuku jadeó mientras se levantaba de su silla, ya que estaba completamente sin palabras. Por favor. Por favor. Por favor. Olmig pausó el vídeo. Además de tener ahora un don, tus acciones incitaron a otros a actuar. Olmig se giró y miró a la cámara. El examen de ingreso del otro día no se calificó solo por puntos de villano. Olmig reanudó el vídeo. Aunque lo pidas, no puedes darle tus puntos. De todos modos, no hay razón para darle ninguno, oyente. Dijo Present Mig mientras le daba una palmarita en la cabeza. Olmig detuvo el vídeo y dijo. ¿Cómo puede un curso de héroe rechazar a personas que salvan a otros y hacen lo correcto? A eso le llamamos palabrería. Que así sea. Este es un trabajo que requiere arriesgar la vida para poner en práctica esa palabrería. Puntos de rescate. Y los otorga un panel de jueces. Es la otra habilidad básica que analizamos en UA. Apareció un marcador que mostraba las puntuaciones de todos los examinados, de arriba a abajo. Y Zuko vio su nombre en el primer puesto. Y Zuko Midoriya, 60 puntos de rescate. Luego mostró el puesto número 4. Y Ochakouraraka, 45 puntos de rescate. Ambos pasaron. Y con 141 puntos de villano y 60 puntos de rescate, hacen un total de 201 puntos. Tú, Zuko Midoriya, obtuviste la mayor cantidad de puntos de todos los tiempos en el examen práctico de la UA. Y eres el único que alguna vez obtuvo más de 200 puntos. Los ojos de Zuko comenzaron a llenarse de lágrimas y amenazaban con salir. Esto es una locura. Es irreal. Debo estar soñando. ¿Por qué soy tan bendecido? Olmigd abrió su mano hacia la cámara. Vamos, joven Midoriya. Esta es tu academia de héroes. Izuku se secó las lágrimas de los ojos mientras apenas podía controlar que sus lágrimas de alegría explotaran. Sí, señor. Después de recibir mucha ayuda y despertarse un día con una cola de mono marrón, la vida de Izuku cambió y seguirá cambiando. Y ahora su vida soñada en la escuela secundaria está a punto de comenzar. Sin embargo, este es sólo el comienzo de su viaje, como casi me olvidé de mencionar, esta es la historia de cómo Izuku Midoriya se convirtió en el héroe más grande de todos los tiempos.